Una vez le vamos a tocar al señor de la montaña, estaba con su compadre Alfredo cuando la cosa estaba y ya de repente llega el señor y se armó y me dijo, oiga, ¿te gustó con alguna banda? Tráigase la banda, dice, porque quiero calar un caballo que me regaló mi compadre, un compadre Joan Sebastián. Ya cuando dijo mi compadre Joan Sebastián, me puse yo así como que, este viejo no, del Manuel Torres. A mí me tocó en particular un trabajo que nos mandó con un compadre de la Guadalajara, con Arley Pérez. Y vamos llegando y ya los carros abajo de los árboles y la gente así, y ya vamos viendo el amigón. No, no, temblábamos nosotros, no acuerdo, el pedrito del acordeón y el pederón, íbamos viendo un camión del ejército, y entonces las personas que iban por nosotros se bajan, tiran todo su equipo. No, pues sí, pues anda equipado, pues me ha tocado un poco de todo, me ha tocado hasta que me han amenazado a mí personalmente. Y un amigo me dice, esa madre no suena, y me arrebató la boquilla así, me arrebató el tubo, bueno, ¿qué traes? Me dice, ¿qué quieres? Y me dijo, ¿qué? ¿Qué piensas que no te puedo atrasar o qué? ¿Qué piensas que no te puedo atrasar? Que se ha suscrito, que ha dejado su comentario, les agradezco mucho por seguir sumando a esta bonita audiencia, solamente les quiero recordar que ya estamos en Spotify para toda la raza que está manejando, que está haciendo ejercicio, todos los traileros, toda la raza que anda en la carretera, ya puede escuchar todos, todas las aventuras, todos los invitados, y todo lo que conlleva el contenido de su compa Bocho Ramos. Como ya vieron aquí, en el título del video, en el título del podcast, tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, es un buen amigo mío que tengo muchos años conociendo la música, un gran personaje dentro de la música aquí en Culiacán, toda la raza lo conoce, todos los músicos lo conocemos, y es un buen amigo, mi compa Toñón de la Tuba. ¿Qué dice viejo? ¿Cómo andamos? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, compa Bocho, por el espacio, por el tiempo, y agradecido por la invitación más que nada, para, es algo muy bonito lo que usted está haciendo, muy, muy, a mí en lo personal se me hace algo muy fino, muy, muy de este, como usted es camarada músico, usted entiende perfectamente. Todo lo que se vive en la música. Todos los, todos los, todos los parámetros y todos los, los ángulos de. De la música. De donde se puede observar este, este ambiente. Así es, al derecho y al revés, tenemos pues ya muchos años, ¿no? Más de veinte años ya dedicándonos a la música, especialmente aquí en Sinaloa, conocemos el ambiente, la cultura, los corridos, todo lo que conlleva el cantar, los corridos, el, el, pues en cuestión de las situaciones que vivimos aquí en la música, ¿no? Yo sé también que fuera de Sinaloa también se viven situaciones, pero estamos de cierta manera, pues, dando a conocer todo lo que vivimos nosotros como músicos aquí en, aquí en Culiacán, aquí, pues en el ambiente de la música, ¿no? Y, y, y te quise invitar, compa Toño, porque la verdad, eh, digo yo, pues, no hay otro de los, no hay, no hay mucho músico que tenga tantas experiencias como el compa Toñón, porque usted ha tocado por, con muchísimos proyectos, para darles un contexto, un contexto de toda la gente que nos está viendo, mi compa Toñón se dedica a la tuba, entonces, él, él, él toca la tuba y ha tenido, pues, varios proyectos en varias agrupaciones importantes, como es la banda Tierra Blanca, eh, ha tocado con Alérez del Barranco, eh, con los, Canelos de Durango, hijos de Hernández, y un sinfín de grupos, sigue grabando y sigue activo el viejo, pero, todas las experiencias que, que se ha vivido dentro de, pues, del ambiente, ese es todo lo que ha marcado y es todo lo que cuenta y es lo que venimos a, a platicar por acá, ¿no? Pero antes de empezar con el podcast, sí me gustaría saber todo lo que, lo que conllevó ahorita lo que hace el Toñón, ¿no? Porque todo tiene un trasfondo, ¿no? Y me gustaría saber, compa Toño, cómo empezaste dentro de la música. Yo sé que no es de Sinaloa, me gustaría conocer un poquito de la historia tuya. Sí, muchas gracias, compa Gocho, este, fíjese que yo, yo empecé, fíjese, eh, mis recuerdos de la música son de, 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 de muy chico, ¿no? Bueno, empezamos en, con un hermano mío, el hermano que sigue después de mí, en un coro, en un coro ahí, para, para la iglesia del pueblo de nosotros. ¿De qué pueblo es usted, compa Toño? Somos de un pueblito a un lado de Uruapa, en Michoacán. ¿Cómo se llama el pueblo? Hola, se llama San Juan Nuevo Parangaricutiro. ¿San Juan Nuevo? Parangaricutiro. 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 Ok. Un saludo ahí para, toda la plebada que, ya les había dicho que iba a hacer este podcast con mi compa Bocho Ramos. Saludos. Este, eh, porque se motivan plebes y sigan echándole ganas ahí, machimpa. A toda la raza del pueblo, pues. Claro, claro, de ahí venimos, orgullosamente, orgullosamente. Oiga, entonces usted empieza en el pueblo, empieza en un coro, ¿no? Con su carnal. Sí. ¿Ahí empieza con la tuba o con qué instrumento empieza usted? No, ahí empecé, ahí conocí la escala musical. Ok. Ahí con, me acuerdo, en recuerdos, con la maestra Marta, en aquel entonces, maestra Marta, donde quiera que Dios la tenga, eh, bien agradecido siempre con la maestra Marta, ella fue la maestra de teclado que nos, ahí nos dirigía en el coro. Y ahí fue la primera experiencia que tuve yo cercana a la música. Después de ahí pasaron los años, empecé pandillero, ¿no? Parte del show, parte del show. Y en la secundaria, por cosas del destino, en el salón donde iba yo en la secundaria, iba un chaval que estaban reclutando gente para formar una banda. Y, este, y el chaval lo dijo, el, 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 el bebé viejo, vinche bebé viejo, salud, salud, hermano. Este, Simón, barre, nos jalamos, y ahí vamos, ya, para ese entonces yo había estado en la banda de guerra, ya me tocó, ya me gustaba el pitar, pues. Ok, pero, cuando estás en la banda de guerra, tocabas la, la corneta, la corneta. Ok, y ya después, ¿cómo es que te brincas a la tuba? Eh... En esa, en esa formación de la banda. Sí, caí ahí a estudiar con la banda, y en la banda, este, pues, ocupaban, pues, elementos de todo. O sea, era un proyecto que iba empezando desde donde el señor, los señores de, de esa casa, este, muy hermosa, que yo le guardo mucho cariño. Este, eh, tenían ellos instrumentos de todo, pues, y tú darte cuenta que ibas y elegías, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero a mí no hubo tanta chance de elegir, pues, me dijeron, como tú ya vienes a la banda de guerra, de la, de la secundaria, agarré la trompeta. Ok. Y sí, y ya me, me entrevistó el señor, el, don Jesús Velázquez, un granavazo patiti, que lo llevo viejo siempre. Este, me entrevistó, me dijo, oye, ¿tú qué sabes de, de, de... Le dije, oye, yo fui al coro con la maestra Marta, le dije, y me hace, así es, mucha ayuda, me dijo, mucha ayuda. Aquí vamos para adelante. Y sí, me enseñó la escala musical en la trompeta, como, como era todo el rollo. Y a aprender canciones, a estudiar lecciones, lecciones del solfeo, y canciones, canciones, canciones. Pero dentro de ese lapso, este, en mi pueblo, cada día catorce, se festeja el santo, el santo que le dicen, el muy milagroso, mucha gente, es como un malverde aquí. Ok. Allá le dicen el señor de los milagros. ¿Qué, qué día? Cada día catorce, de cada mes. Ah, ok, todos los catorce. Todos los catorce. Son, son festejos. Son festejos, exactamente. Del santo, ¿cómo dice que se llama? El señor de los milagros. El señor de los milagros. El señor de los milagros, ok. El señor de los milagros, así es. Entonces, unas señoras particularmente hermanas, las catas, le decíamos, o sea, y coloquialmente, en el contexto, desde ahí del pueblo, vamos a, prácticamente era un ensayo, pues, cada día catorce. Era un ensayo pagado. Sí. Vaya, huelga la redundancia, ensayo pagado. Sí, claro. Y, y, y nos presentamos ahí, y ahí fue mi primera experiencia que yo tuve, ya, este, yo fui con, con la charcheta, o armonía, lo que andas jugando ahorita. Sí, ok. Me la montaron ahí, y tú nomás dale, dale pa' acá, dale pa' allá. Y a soplarle. Darle. Y sí, y yo me acuerdo que en ese, en ese día, precisamente en un día de. Un catorce. Un catorce, exactamente. Este, pues, yo trabajaba, después de la secundaria, me iba a trabajar de, de peón de albañil, trabajaba medio turno, desde cuenta, y me acuerdo clarito que, este, estábamos en la obra, y yo salía a la secundaria, y me iba a la obra, y los albañiles se iban a comer, y me dejaban apuntado con, con el, con el bicolor, me quedaban apuntado, de, hey, bátete tanto, bátete esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Mi papá, cuando ellos llegaran, ya tenía que tener yo ahí. Tú tenías que hacer la mezcla ya. Sí, ya, cuando llegaron, ya tenía que. Y entonces, pues, yo ganaba, ¿qué? 50 pesos al día, en aquel entonces. Y ya matado con el solar. Sí, sí, no hay pedo, o sea, porque me acuerdo que en ese entonces, mi papá se pegó la aventura para, para, para los Estados Unidos. Ok. Y me dejó acomodado con, con los albañiles que él, que él piloteaba, entonces. Ah, tu papá también se dedicaba a la obra. Sí, a la obra. Ok. Mi papá es, es un chango miloso. Ok. Sí. Sí, en Estados Unidos, o sea, ¿lo ya se regresó? No, ya está todavía. Ah, ya está. Ya está. Ah, ok. Él ha ido y venido a placer. ¿Ya tiene papeles y todo el rollo? No, no, ¿qué papel tiene? Él dice que no ocupa licencia, nomás la licencia de Dios. Ah, ok, perfecto. Y, este, entonces, volviendo al rollo, pues, así me lo nagaba yo, pues. O sea, imagínate, ganaba 50 pesos por trabajar toda la tarde en chingas. Y ya cuando me involucré en la música, que empecé a entenderle, no, no crees que le empecé a entender de una, o sea. Sí, claro, como todo, ¿no? Se ocupaba un ensayo, una dedicación. Estaba, estaba el, el oído, el cerebro estaba muerto, o sea. Ocupas, desarrollar el sentido musical. Exactamente. Entonces, este, pues, total que se dio la oportunidad de ir a, al ensayo ese pagado con las catas mentadas. Y, y me dieron 100 pesos por dos horas. ¿De ensayo? Por dos horas de ensayo, de, 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 de mal ensayo. ¿De un día 14? Sí, de un día 14. 100 pesos me dieron. Diciendo que tú 50 pesos todo el día, echando mezcla en el solazo, pues. No, llegué a, llegué a la casa y se los di a mi mamá. Le dije, mamá, le dije, mire, lo que gané en dos horas, le dije. Mamá, le dije, de aquí soy. A darle para adelante, dijiste. Ya no me despedí de la música. ¿Qué edad tenías ahí cuando fue tu primer, tu primer ensayo pagado de 100 pesos? Yo creo que sí tenía los 13 años por ahí. Si no, si no tienen los 13, tienen los 12, ponme los 13 por ahí, mamá. Oye, entonces, estaba, estaba bien morro. Sí, pero pues que, mi hermano, pues, la, 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 la pobreza te hace. No, 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 claro, la, la necesidad, pero al fin, pero al fin de cuentas era algo, algo que le, te dio gusto. O sea, le, te dio el gusto por, por la música. Porque puede que te paguen muy bien a veces en algún, en algún lado, pero no te sientes de cierta manera que te gustó, satisfecho. No, 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 para mí fue una bendición, una bendición, una bendición. Y no le solté, no le solté, agarré el hilito, y ahí me iba, le iba haciendo sombra. Fui, fui, al principio fui muy burro en este ruido de la música, porque me llevaban a las tocadas y me llevaban con la trompeta, pero me decían que armonizar yo, que lo que hacía la charcheta, lo hiciera yo con la, con la trompeta. Ok. Porque, pues, así, o sea, para que no vaya el bulto, pero eso me sirvió para desarrollar el, el sentido de cómo agarrar los cambios, cómo, todo eso. De primera a segunda, de la tercera, o sea, cómo, cómo tener el sentido musical para cambiar de tono, pues. Exactamente, exactamente. Y así anduve, anduve perreándole, machín. De repente ya se me empezó a hacer embocadura con la trompeta, ya empecé a agarrar macices y todo eso. Para mí siempre me llamó la atención la tuba, siempre, siempre. La tuba fue, era algo para mí, algo, y sigue siendo. De hecho, yo agarro mi tuba, yo platico con mi tuba, ¿entiendes? Yo, yo agarro mi tuba, platico con ella, yo la agarro, la acaricio, la acaricio y, y yo, yo la siento a ella. Sí, por el amor, el amor que le tienes también a la tuba, pues, y todo lo que te ha dado, pues, en todo el transcurso de los años. Sí, dime. Sí, y, y así empecé, pues, o sea, estaba con la trompeta, pero me da cuenta que, estaba yo, me da cuenta como, cuando estás con una chica, pero te estás coqueteando otra, pues. Sí, 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 sí. Entonces, yo estaba con la trompeta, pero la tuba me hacía ojitos, pues. Te hacía ojitos, pues. Machín. ¿Y cómo fue que hiciste ese cambio? Pues, o sea, ¿quién te apoyó? Porque una tuba es cara. Sí. O sea, la gente que no, que no te sea, no se da ni idea, una tuba nueva te sale carísima, pues, para comprar una tuba. Sí, claro. No, no, pues, sí fue un cambio muy drástico, porque esa banda era del pueblo, pues. Del pueblo de San Juan, donde te comenté antes. De ahí era la, la bandita esa, y, y, pues, ahí ya estaba, ya había un tubero, pues. Ah, ok. Un tubero que fue mi maestro también, mi maestro Guillermo, me mito, donde sé que andes viejo, ojalá me escuches y sepas que siempre fuiste parte muy importante en mi desarrollo. Eh, el maestro Memo me agarró, este, y entonces, pues, él, él estaba ocupando el hogar de la tuba ahí. Del pueblo, pues. Del pueblo. Entonces, pues, ahí no había chance, yo, de agarrar, yo la tuba. Claro. No, 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 no había, no había margen. Entonces, en la secundaria, en la secundaria había un maestro que le decía, el maestro Brinquitos. Que el maestro Brinquitos, Efraín Cruz, maestro, donde quiera que ande, también, y respetos. Este, él tiene una banda en la ciudad, que está a 13 kilómetros. 13 kilómetros, ¿qué ciudad era? Uruapan, haz de cuenta que yo soy de Culiacancito, y venía a Culiacán, o sea. Ah, ok, estaba cerca, pues, estaba como, aparentemente, ya pegado, pues, a la ciudad. Sí, así es. Entonces, él sí tenía una banda en, en, en la ciudad, en Uruapan, ¿no? Bando Uruapense. Ok. Entonces, pues, yo me arrimé a él, para no hacer cuenta tan largo, me arrimé a él y le comenté, oiga, no anda ocupando de casualidad, anda ocupando de tu hosteles. Sí, porque él era, él era maestro en la secundaria, maestro de artística. Sí. De educación artística, y él dirigía, siempre cantaba el himno nacional, y todo lo que se, todo lo que era relacionado con música en la secundaria, el maestro era, el encargado de eso. Y me acerqué a él, y me dijo, sí, dice, de hecho, no, no hay, no hay tubero en la banda nuestra, dice, sí, sí. Y le pedí la oportunidad yo, y me dijo, sí, ven, cállate, que no sé qué, y para esto ya, ya, en los ensayos en la banda del pueblo, ya yo, ya hacía, le pedí a la tuba, maestro Memo, présteme la, maestro. Y ya me la prestaba, y ensayaba lo mismo a la trompeta, porque yo le pregunté, ¿cómo es la tuba? Es lo mismo que la trompeta, son las mismas pisadas, todo, este, ya, pues me la prestaba, y no, hombre, pues me la prestaba, y me goloceaba, pues. Sí. Y ya cuando se dio la oportunidad de la ciudad, pues sí, me desprendí de la banda del pueblo, y ya cambié la ciudad. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el cambio, no? Porque me imagino que cuando vas comenzando, a lo mejor no hay los recursos para estar yendo y viniendo, los ensayos, cuando salía tocada, hay veces que, si es de fuera, ahí, de aquí a que llegue para la tocada, ¿cómo le hacías en esa cuestión? Eh, no, sí fue un show, sí fue un show, sinceramente sí fue un show. ¿Te prestaban la tuba, entre paréntesis, te prestaban tuba, ahí, en la banda? Sí, sí, allá para donde somos nosotros, se usa que el dueño de la banda, regularmente, tiene todos los equipos más caros, pues. Ah, ok. Lo que es tuba, tambora, taroletas, tarola, todo ese equipo. Es el dueño de la banda. Es el dueño de la banda, sí. Ya, por ejemplo, los demás, los instrumentos más pequeños, ya es personal, pues. Ah, ok. Y aquí no, pues aquí se usa, personalmente, personalmente, todo. Ok. Que ahorita vamos a llegar también a ese, a esa. Sí. A cómo me desarrolla aquí en Culiacán, pero, sí, fue un cambio, este, pues, para empezar, pues, ya desequilibre la banda El Rancho y, como que no de, pero yo iba a hacer la tuba. Era lo que, pues, era lo que tú querías. Sí, yo, y entonces, para esto, con el maestro Memo que le comento, este, él toca, él también se iba a tocar el toloche. Entonces, él, 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 él sabe tocar todo, el maestro. Entonces, estuvo muy curioso ahí, porque esa cuestión de la vida, ay, con la chingada, a ver si no me quebro. Ay, disculpe la palabra. No, 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 no se preocupe. Este, hicimos un grupito con mi amigo Memo, el maestro Memo y su hermano. Bueno, ellos padecen de, padecen de la vista, eh, tienen poca la visión, muy pobre, pues, vaya. Pero el oído, pues, lo tienen de coche, como dicen aquí, el oído de coche. Entonces, él, él, él agarraba el acordeón de un cuñado de él que le trajo un acordeón de Estados Unidos. Él agarraba el acordeón, su hermano agarraba la vigüela y a mí me encajó el toloche. Me dice, yo te voy a enseñar a tocar toloche. y como yo sabía que el tobloche era bajo igual que la tuba, yo me emocioné le dije si como no, y aparte como era el tubero de la banda le dije claro, claro que si, o sea yo lo que él me dijera, a darle para adelante yo estaba a la disposición de él prácticamente en todos los sentidos y si, y luego el pueblo de nosotros es muy turístico porque hay un volcán ahí, las ruinas de un volcán que hizo erupción hace 60, 70 años, ponemos un promedio entonces hay mucho turismo y hay muchos restaurantes y en los restaurantes pues era la WIPO pues la escuela, ahí nos íbamos al principio todos los viejitos ahí músicos nos echaban llegaban a invadir la plaza exactamente, no, y al último salíamos una vez, me acuerdo que ahí conocí el billete de 100 dólares ahí lo conociste, ahí lo conocí el billete de 100 dólares un turista que llegó le tocamos la canción de Ramón Ayala la de las casas de madera y sacó 100 dólares y tú con el tolochón pegando yo con el tolochón y ya cuando le brinca la tuba para no ser tan largo el asunto el maestro me dijo mira, la tuba es igual que la trompeta las mismas pisadas que la trompeta pero vas a tocar las notas que tocas en el toloche el toloche me lo enseñó con teoría pues, cuerda a cuerda de quinta a quinta para hacerle el bajeo exactamente entonces dije yo o sea, ya cuando agarré la tuba dije yo como que embonaste ese conocimiento exactamente sí, sí, sí te entiendo dije yo, no porque chulada ya, ya, ya o sea ya tener la receta pues en la cabeza sí, exactamente no me era cuestión de la práctica pues pegarle exactamente, sí y ya de ahí me agarré me agarré, me agarré me agarré y ya no lo solté oye, Toñón ¿cuántos años duraste de escuela para venirte a Culiacán? ¿cuánto tiempo hiciste? pues fue una escuela para ti pues grandísima sí ¿cuántos años y estuviste pues practicando trabajando echándole ganas para venirte a migrar para acá para Culiacán? fíjate que buena pregunta 8 no la había no la había analizado hasta este momento pues yo creo que si fueron unos 4 o 5 años poco comparado con lo que poco relativamente por el fin de cuentas 4 años 4 años son muy buenos para hacerte profesional en algo totalmente sí, exactamente ¿quién te metió como esa idea o quién te motivó para decir me voy a ir a Culiacán ¿qué fue? no, no, no esa idea siempre de mi infancia siempre pero ¿por qué Culiacán? o sea, esa es mi duda porque yo conozco cuando yo iba a la escuela de música ya ves que vienen muchos compañeros que vienen del sur vienen de Oaxaca vienen de también de Chiapas también viene gente uno se hace hace amistades de hecho tengo amigos de la escuela de música que vienen del sur y nos hacemos amigos ¿por qué venir a Culiacán? esa es mi duda ¿cuál fue lo qué fue lo que te motivó que tú desde niño dijiste quiero venir a Culiacán? bueno, mi mi en mi pensamiento era Sinaloa 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 incluso antes de ser músico siempre yo dije que iba a ir a Sinaloa porque escuchaba los corridos ok incluso cuando me tocó la etapa esta de ya llegar a Culiacán y irme con este gran artista que me dio la oportunidad con Julio Preciado cuando yo entré con él con Julio Preciado ahí me dio un tipo de yabú porque yo escuchaba la música en cassette de él cuando sacó el primer disco y al estar tocando el primer disco cuando sacó la canción de un rinconcito en el cielo con acordeón con acordeón como este loco toda esa rolita no 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 fue para mí fue fue como llegar a la meta un sueño cumplido un sueño cumplido exactamente y de este pero si hubo muchos este muchos factores para yo llegar a Culiacán el primero fue que de ahí donde somos nosotros particularmente de San Juan y Uruapa en esa área siempre tenemos mucha influencia de este lado o sea las bandas de ahí siempre tratan de copiar el estilo de aquí obviamente es muy diferente el mundo claro pero siempre ellos en su cabeza está Culiacán la influencia de Sinaloa musicalmente hablando y particularmente Culiacán muy más adentradamente por banda de los Tierra Blanca claro banda de los Tierra Blanca sin un bandonón con mucho éxito demasiado y para nosotros pues siempre ha sido la banda más grande musicalmente hablando de Culiacán de Culiacán claro entonces pues siempre era la pauta que marcaban para nosotros la banda de los Tierra Blanca imagínate el bandonón pues toda la gente como meta hablando en Culiacán pues la banda Tierra Blanca entonces no sé quién para allá ha hecho el ojo para los músicos de aquel lado pero total que una banda de ahí Uruapan que se llama Banda Calimba andaba acompañando de repente a Graciela Beltrán y al Chapo de Sinaloa ok y ellos fueron los primeros que incursionaron en el mundo musical aquí en Culiacán la banda Calimba de Uruapan se viene tocaron un festival aquí en el centro ah la banda de allá fue la primera que incursiona de allá para acá pues que vino a acompañar a Graciela Beltrán y al Chapo de Sinaloa pues los acompañaban más que nada en aquella área porque el área de Michoacán del Estado de México el área del sur abarca mucho entonces pues ellos pues para pues ya trazaba estrategia de logística también de gastos y todo entonces dijeron oye pues aquella banda suena bien ya están acoplados porque se vengan y sí y a partir de eso por eso le digo no sé quién fue el que tiró la visión para allá pero pues muy agradecido porque ahí pues tú estás aquí todo el asunto y esa banda le ofrecieron un disco grabó firmó con la Sierra Records ok se vinieron a Culajana grabaron un disco en el Estudio San Ángel grabó un disco muy chingón muy 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 a la como ellos querían pues a como a como tenían en su mente le salió todo perfecto diría yo perfectamente bien entonces ellos se vinieron para acá y un amigo ahí particularmente saludo Genarín no te olvido cabrón este el Genarín siempre era el el movido de la banda era el curioso el curioso y él fue el que pues ellos se vinieron para acá y pues era otro tiempo pues no había la tecnología de ahorita claro se fueron a la cuadra de las bandas a la cuadra de las bandas a este pues ellos a la aventura pues a buscar como ya tenían el boleto pagado para grabar aquí en Culiacán como la compañía los mandó a que grabaran aquí en la Sierra Records los mandó y dijeron váyanse a grabar a Culiacán y ellos pues con la curiosidad pues se fueron a la cuadra de las bandas para para conocer pues para conocer y a ver si se relacionaban con alguien o hacer amistad pues hacer amistad hacer relación venían a a la aventura totalmente y entonces ellos ahí paseándose se encontraron este iban caminando por las bandas y se toparon en el cuarto de los nuevos collonquis ya de las oficinas como son aquí en Culiacán en el cuarto de los nuevos collonquis en aquel entonces se encontraron a un señor que yo le guardo mucho respeto que le digo mi papá a Ramón Quiñones Leiva ese señor que es maestro de las guadas él estaba en la oficina afuera y los miró pues los miró que andaban como volteando para todos lados y él siempre ha sido bien servicial él lo conoce mucho también muchos personajes del ámbito musical él es un personaje bueno yo le digo apaga claro porque por el apoyo que te ha dado así le ha brindado mucho servicio a muchas personas exactamente es una persona muy servicial y él los miró que andaban que andaban ahí cascabeleando y por la cuadra las mando y él les brincó prácticamente prácticamente él les brincó le dijo que andan haciendo que se les ofrece no hay religiones que nosotros venimos del sur y andamos buscando baquetas porque las baquetas de aquí son diferentes a las de allá y andamos o sea prácticamente ahí fue el conecte pues ahí fue la conexión ahí fue donde amarró todo ahí envoló toda la historia ahí envoló la historia y al día total que el día siguiente ya estaban en la casa del viejo como el viejo vive como a tres cuadras el Ramón a tres cuadras del estilo San Ángel ellos estaban quedando dormidos en el estilo San Ángel antes había literas y entonces les quedó o sea quedó todo pues todo al cien pues todo al cien de hecho ahí ahí es donde pues ahí me la llevo porque ahí tengo mi taller mecánico ok sí claro en la misma cuadra donde había el viejo entonces al siguiente día el viejo ya estaba haciendo un ceviche con ellos así de caliente y ellos hicieron un ceviche que hacemos nosotros en la sierra al otro día hicieron ok o sea ya ya se agarró una onda de que ya nos soltaron pues compa venimos nosotros no no que venganse y brinquenle y que este y que el otro y ya te lo saben sí 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 vámonos para arriba y entonces ya regresaron ellos para Michoacán por allá con el contacto aunque ya tenían ahí la relación con Ramón mientras yo estaba sí con mi papá Ramón mientras yo estaba con la banda la Uruapense ya ensayando la tuba ahí en la ciudad de Uruapan era cuando tú ibas y venías al pueblo exactamente y cómo fue que ellos entonces ellos te dijeron oye pasó esto y todo el rollo te contaron o cómo fue no precisamente un hijo del del maestro de la banda de la Uruapense el maestro Brinquito que le dimos a otro sí el maestro Efraín Cruz el hijo mayor de él que ahorita es pues un músico tiene una academia de música él ahí en Morelia Michoacán estaban muy preparados ellos ellos terminaban su carrera en conservatorio y todo el rollo pero en ese entonces estábamos pues metidos en un rollo de la banda el trompetista él pues dirigía la banda prácticamente la Uruapense y todo ese rollo él estaba en la adolescencia en la época de la él andaba en la prepa y todo ese rollo un semestre de la prepa salió mal con su papá y no sé qué rollo y le habló precisamente al Genarín al que te digo al Genaro sí, claro al contacto y el Genaro lo contactó con Ramón y entonces prácticamente él se escapó de su casa él nunca había salido yo sí tenía más libertad que él sí yo sí era más vago que él en muchas cuestiones y él él pues estaba en una prisión prácticamente sí entonces él escapó se escabulló y vino para Culiacán con la banda Al Cuisín con Vicente de Arte ok, sí, sí, sí lo contactó con Ramón llegó a la casa de Ramón y Ramón lo entrevistó y le dijo no y él pues se vino con puras mentiras diciéndole que sí le he dado permiso y que eso nada que el amigo tenía casi ficha de desaparición pero sí habló pues a los tres cuatro días habló con su mamá habló con su mamá y ya pues o sea que las mujeres siempre claro la mamá y él sigue aquí todavía radicando o se regresó no, él nada más duró un semestre el semestre de la prepa que prácticamente perdió o es el que hizo aquí ok y ya se regresó y bueno para hacer billetes buenísimo y él me dijo allá está la clave en ese entonces él fue el que te dijo entonces él me dijo y en ese entonces ellos Ramón andaba con la banda con con los nuevos Coyonquis entonces él fue el que me dijo este van a hacer una banda nueva en Culiacán me dijo van a hacer una banda nueva dice y yo te quiero mandar a ti como como agradecimiento a lo que ellos hicieron por mí de hecho llevaba acento sin alvense y todo el rollo y había alguien regresado no y aparte me dijo y junté tanta feria en tantos meses y yo me acababa de juntar con mi primer matrimonio allá en Uraupen ok pues yo andaba cascabeleando prácticamente andaba aquí voyado que hacer si si andaba en lo incierto ya chambeando con la tuba ya andaba macizón se puede decir si 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 en aquella área porque aquí pues aquí llegué y me estrellé macizo ok y él fue el que me dijo sabes que allá si 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 a poco si Simón y si me acuerdo que invité un café la tóxica y Diosito me pegó un tirón para salir a tomar el café con mi amigo y él iba llegando de aquí de Culiacán y él él se regresó a seguir los estudios ok y ya fue que te contó todo como estaba el cotorreo te dijo la clave ahí hasta el billete te dijo exactamente si si él pues él él fue el primero experimentó de carne viva pues como era todo el contexto aquí de Culiacán del folclor del folclor sinaloense puramente la cultura y todo porque él lo vivió seis meses viviendo aquí y tocando la banda pues él entiende todo el cotorreo de hecho como que fue la como que fue la 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 cláusula que le puso su mamá pues cuando él se reportó para Michoacán como que le dijo su mamá te voy a dar chance nada más este semestre pero te me regresas y vas a seguir estudiando sigue estudiando hicimos sí él lo cumplió cumplió su palabra y se regresó y entonces él me mandó le agarraron mucho mucho cariño a Ramón y todos los llegados a Ramón a este muchacho todo el círculo de Ramón le agarraron mucho afecto y le apoyaron cualquier persona como le podás el mínimo el mínimo el mínimo porque mínimo porque todo lo que le decían decía mínimo no porque esto mínimo y así se le quedó el mínimo y aquí le decían el mínimo entonces todo lo que lo que el mínimo recomendaba de allá para acá era ley porque le tenía mucho aprecio pues yo creo que casi fue lo único porque ya después yo me traje más gente para acá y me aprovechó me aprovechó me dice hey cabrón dice no no es no es el rollo así me dijo ubícate me dijo que esto y que lo otro y yo también le reclamé le dije porque hubo un conflicto ahí pues son gente que también quieren salir adelante todo este rollo pero él me dijo sí pero no sabes cómo te van a pagar así como él me dijo pues también la voz de la experiencia sinceramente compa o sea él lo dice por algo no lo dice por cualquier cosa sí no y prácticamente pues él me aventó para acá oye Toñón entonces estabas allá te dijo y cuánto tiempo duraste te viniste con la familia te viniste solo cómo fue como la India María llegué como la India María llegué con cajas y recién casado con la la plebe de allá te trajiste a la familia pues sí pues la plebe nomás la plebe sí y vámonos vámonos a la aventura pues vamos ya cuando llegamos aquí pues ahí ya que subimos Tepic pues o sea nuevo para nosotros yo tenía 17 años también morro 17 años y ya cuando empecé a ver los maizales sin fin dije pues cuando se van a acabar estas parcelas y ya llegué a la central y ya le hablaba ya pues ya le hablaba a mi papá Ramón él ya sabía que ibas a venir y todo sí él fue me recibió a la central y me dieron la entrada él prácticamente me dio como dice corral todo 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 el maestro Ramón él tocaba la tuba también que era una tuba Yamaha en aquel entonces de las mejores tubas que había entonces en cuanto llegaste te acomodó a la banda de él o en qué banda te acomodó estaba en duda se acababan de deshacer los nuevos Coyonkis o sea se acababan de de los nuevos Coyonkis en ese entonces era un bandón sí una de las mejores decidieron hacer una banda entonces se salen todos hicieron una junta en la casa de Ramón que en ese lapso es en el que yo estaba acordando o sea con mi amigo como venir para acá entonces ellos pasó la temporada de diciembre y todo el rollo y ya pasando la temporada de chamba hicieron una junta en la casa acá y al modo pues ya se integraron X y ya decidieron formar una banda entonces cuando acordaron formar esta banda la mayoría este se echó para atrás se echó para atrás se fueron unos con Pancho Barraza otros se regresaron a los mismos nuevos Coyonkis y hubo un dilema y total que nomás se quedaron los tres clarinetes los tres clarinetes quedaron firmes mi papá Ramón el Omar Zon y el maestro Saúl Gavilán maestro de la Guas también entonces ellos tres se quedaron firmes se quedaron firmes y ellos tres querían mucho al mínimo ok o sea ellos lo querían bastante el mínimo que tocaba en aquel tiempo trompeza trompeza y hasta la fecha es maestro entonces ellos tres se quedaron firmes firmes y rentaron oficina en las bandas y ellos dijeron no no vamos a rejar comprar un mueble para atender a los clientes y todo como se usaba entonces pues el mínimo me mandó para acá mi compa Beto Beto Cruz Alberto el maestro José Alberto Cruz Beltrán mucho respeto el maestro él me mandó para acá prácticamente me dijo vete para allá y así vete para allá si acupo que te vayas para allá porque yo acupo que a ver bien con la gente allá y yo le dije pues está bien carnal le dije si tú me echas para allá yo me voy adelante y yo cuando caí para acá pues me encuentro que nomás estaban ellos tres nada más ahí te topaste con pared machín pues no no pero en cuestión de la chamba pues que todavía no se no se no se no se veía algo algo fijo algo claro no aterrizaban pues pero por los elementos por mí estuvo bien por mí estuvo bien ese 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 asunto porque haga de cuenta que pues yo no sabía el repertorio no sabía nada entonces Ramón cuando llegué Ramón me da su tuba me dice toma la tuba y las chambas que me hablan para chambear a mí te la voy a pasar me acuerdo que yo empecé a chambear con la banda Tacuarineras los hermanos López a todas las chambas que le hablan para tu él me mandó y me decía él va a ir por mí él va a ir por mí y pues ahí me aventó pura abandonona de experiencia te aventan te aventan al río como un perrito recién nacido y dale para delante a ver como puedas como puedas y andaba en mitote que si va a ser la banda y mucha gente decían a ellos la banda no esa banda no se va a hacer y que no se que y que esto y lo otro pero cuando caí yo para acá y miraron que caí les decían los tres huaztecos ahí en la en la banda se rían de ellos porque nomás eran tres haciendo guardia y así les decían los tres huaztecos y me caí yo con ellos y ya la gente empezó a ver que total que los de Pancho que los que fueron con Pancho Barrasa ya tronaron y se regresaron y se empezó a armar la bola así o sea fue como una como una burbuja de atracción así o sea una cosa llevó a otra y a otra y a otra entonces cuando no acordamos pago cuando la hice ayer se hizo el machaca un bombazo si si no es que otro nadie machinabandona un bombazo y yo pues me sentía realizadísimo o sea tenía 17 18 años 19 ahí no llegué a los 20 en la banda porque ya fue cuando el Mecha el Real Mesa el Tuero de los Pes del Rancho gran personaje el el pues me 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 acomodó con Julio pues ahí te si te recomendó porque él era Tuero de Julio Preciado pero en ese lapso de que yo estuve en la banda pues hubo experiencias a Amando Poder en ese lapso este por ejemplo un amigo ahí que es bandero que le dicen el nene el nene el tarolero saludos camarada de nuestro compañero como no el nene que no lo conoces el nene es el jefe de la plaza aquí de las bandas del jefe de la plaza de bandas y y y él él fue el primero que a mí este ya andando yo terminando porque pues yo empecé pues yo haciendo guardia o sea todos los días como había oficina y eso haciendo guardia para chambear pues tenía que sacar para la mujer y la mujer que es embarazada y los pañales a darle para adelante me venía yo en camión la primera casa que renté yo aquí en Culiacán estaba allá como se llama donde está la feria nueva ahorita para la de Barranco o Villaverde para aquel lado a Villaverde yo me venía en el camión en el barrio en la tarde a hacer guardia al madero y y si no caía nada me iba en el camión de la mañana el primer camioncito agarrado para el centro y ya ah entonces te amanecías todos los días haciendo guardia claro si a buscarle a la onda de los droneales y si había veces que te regresabas sin chamba o casi siempre o casi siempre si le pegabas es como todo como todo pero pero pues si o sea la experiencia está bien chingona ok sigue en los inicios pues también la ilusión de crecer y todo y mientras eso se desarrollaba la banda bueno en una de esas amanecidas el nene andaba echándose unas andaba alegre el viejo y y me agarró ahí en la cuadra y me mandó a hablar hey vente con la tuba vente con la tuba dice aquí tengo unos chavalos me está tocando un acordeonero dice que de este de lo otro y que pues yo dije pues voy a ganar una fericita y yo voy para adelante y voy y me topo a Pavel Pavel de los alegres de los alegres barrancos que en ese centavones también estaban haciendo sus sus pininos pues iban empezando iban empezando y y estaban ellos y le habló un armonillero a mi compa Germán y estaba el armonillero el Pavel y yo con la tuba y le estábamos tocando al nene cuando andaba amanecido el nene pues alegre si y ahí fue donde conectó la cosa con el Pavel con el Pavel o sea como te digo fue una reacción en cadena continua si claro y y y ahí fue donde ya yo estaba yo estaba con la banda pero pues te caía caidito con otra raza y empezó a haber más conectes oye por ejemplo entonces primero tuviste el conecte con los alegres del barranco y después con Canelos o fue al revés o como fue ahí la experiencia si porque yo sé que tú tú has grabado muchos éxitos de muchos artistas pero varios discos en vivo con la tuba con los Canelos tú eras él el que lo grababa ahí el que me acercó a los Canelos realmente fue mi compadre mi compadre Paul Barrasa hijo de Mello Barrasa si él fue el que realmente me me acercó ahí él andaba en la banda azul pues ellos son los los fundadores de la banda azul en ese entonces y estaba muy acoplado la banda con los Canelos en aquel tiempo la banda azul y los Canelos siempre era muy muy acople de hecho pues ellos me metieron a grabar muchísimos temas ahí en el estudio San Ángel me agarraron ya como tubero de cabecera ahí en el estudio San Ángel en todo ese proceso que yo andaba en la banda antes de irme con el Julio este pasó todo eso pues de que conocí al Pavel y el Pavel pues le le gustó el rollo y le caía de chamba y me habló y ya ya conocí al Armando ya después es mi primo y ya se empezaron a acoplar pues sí y chambeamos en todas las colonias aquí andábamos casi diario trabajábamos ¿te acuerdas cuánto cobraban a salir del barranco en aquel tiempo? pues no te puedo decir cuánto cobraban pero a mí me pagaban 500 pesos por hora 500 en la hora sí, pero yo no creo que hayan pasado de los 3 mil 2 mil pesos iban empezando es que es un dato un dato curioso que a lo mejor la raza quiere escuchar iban empezando 2 mil 3 mil pesos cobraban ahí pues como se empieza casi casi te apuesto que menos sí, sí, sí pues para chambear en todas las colonias porque tenía que haber un precio accesible a la gente exactamente ahí luego pues ahí se arrancó la cosa ahí empezó ya a aprender la mecha machín sí, se arrancó la cosa y ya de repente pues ya andábamos por ahí ya andábamos por ahí empezaron a batir machín oye ahorita pues quiero adentrarme un poquito a lo que es el concepto del podcast no me gusta me gusta escuchar y conocer la historia creo que eres la primer persona que tengo invitado aquí en el estudio que viene del sur y toda la historia que me estás contando pues entonces la verdad fue una travesía muchas gracias una travesía como te diré pues impresionante no cualquiera deja su tierra con tal de cumplir un sueño empiezan con los alegres del barranco empiezas con Julio Preciado con la yeaya empezó a aprender la mecha que con que otros artistas estabas alternando en esos tiempos pues aparte de alegres del barranco ya estabas con los canelos o todavía no sí, también mi compadre Paol me jaló pa allá con los canelos grabamos con banda ahí en el estudio San Ángel yo me acuerdo que ahí conocí los sueros vitaminados ahí lo conociste ahí lo conocí porque me acuerdo que yo llegué al estudio bien pero bien jodido de tanta chamba pues sí llegó un calenturón y temblando yo me acuerdo me acuerdo que yo vivía aquí en la melchora agarré agarré camión y me bajé ahí en la patria y ya en el estudio San Ángel oye y con tú y la tuba te la llevabas no, la tuba ya estaba ahí ah ok porque ya 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 ni se acababa la tuba del estudio ahí la tenías ahí la tenías bien jodido esa no se me olvida y había que hablar con los canelos tenías que hablar con ellos con ellos con banda ah con banda con banda y entonces dije no puedo no puedo simplemente no puedo y me tiraron un sillón y temblando con la calentura y un sillón y me dijo compa descanse compa Toño ahorita lo voy a liberar le dijo así ahorita lo voy a liberar y le mandó a hablar un doctor le habló un doctor compadre de otro señor de otra figura muy importante aquí del folclore sinaloense de la cultura de otro personaje pues era compadre de un personaje el doctor llegó el doctor y a lo que iba tata venita pum vámonos para adentro para arriba y a la media hora que me pusieron el mentado de este suero ya me sentía yo como nuevo como si nada hubiera pasado así volvió a la vida así prácticamente de una pero tuve que esperar dos horas dos horas y cacho a que se bajara toda la sustancia y eso claro a la cabina directo de grabar así y a tu propia el pepe tuviste mucha experiencia con los canelos entonces si gracias a dios los viejos sin palabras o sea con todo el mundo pero si 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 este pues más que nada ese entorno pues se creaba la amistad la chamba y vamos los recios y ahí salían las chambas ahí salían si no era con uno era con otro era con uno era los alegres era con los canelos con quien te tocaba chambiar más con canelos o con los alegres no pues me dejó elegirle en ese entonces los dos estaban bateando duro pues si si porque el detalle es que iba a las fiestas y y era con las mismas personas pues y decían mira aquí está el tubero también el mismo y era así y así y así y pues es una cosa muy bonita la verdad bien agradecido yo con esta tierra me ha dado todo lo que soy y todo lo que va para adelante va si bendito Dios muy agradecido muy agradecido no sé si ya me estoy yendo mucho con el rollo pero bien agradecido con aquí con la gente de Culiacán siempre a mí no me queda otra palabra más que agradecimiento claro agradecimiento a toda la raza a toda la clica y entonces pues una cosa lleva a otra pues a ir chambeando a ir con los otros músicos porque van otros grupos a las fiestas te va relacionando te va relacionando te va relacionando y ahí se fue la cosa oye Toñón ahorita por ejemplo ya adentrándonos al tema por ejemplo cuando estás con Canelos tiene muchas experiencias por ejemplo vino mi compa Chuy hace unos meses que ya se va a grabar la segunda parte mi compa Chuy de Canelo de Durango va a venir y vamos a contar la segunda parte va a venir a grabar la segunda parte vino hace unos meses se sentó ahí donde tú estás estaba pues en el podcast y estábamos platicando que él tuvo muchas experiencias con muchos personajes de aquí de Culiacán en aquellos tiempos con su hermano y había veces pues que platicaba que grababan con Tololoche con Tuba a ti te tocó vivir muchas de esas experiencias que cuenta el compa Chuy pues entonces sí me gustaría poquito aterrizar o adentrarnos a ese tema porque a la gente le interesa mucho de entrada a la gente de Estados Unidos le gusta mucho el contenido de Los Canelos de Durango la música todo lo que conlleva Los Canelos de Durango la historia de Los Canelos y tú eres parte de la historia también déjame decirte sí mira qué te puedo contar yo con Los Canelos con mi compa Chuy bueno aparte de lo del estudio me acuerdo clarito que una canción que me gustó mucho particular fue la traigo a mí López con su boca y tal ahí nos fuimos y ahí hicimos amistad y con mi compadre Paolo Barraza era que vamos a tomar con mi compa Chuy y así ya de repente llegamos a serio en la chamba un día me hablaron qué onda dice me habló mi compadre Paolo mi compadre dice hay una chamba con los canelos para allá para arriba qué onda se la viento como uno le dije entre semana le dije para eso estamos a gusto fierro y dice ah pues ahí fue por usted fue por mí a la casa y ya nos fuimos para la casa de Chuy ahí lo estuvo esperando al viejo y ya en la casa de Chuy nos subimos a la camioneta de él y ya nos llevan a unas pistitas ahí pista de avión de avioneta de avioneta y fue muy curioso porque yo nunca había viajado en nunca había andado en el aire pues prácticamente era la primera vez que ibas a volar exactamente la primera vez que iba a volar y me acuerdo muy clarito porque porque como 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 este yo con mi inocencia pues de ese entonces porque me miraba muy inquieto digamos al lugar y empecé yo a ver las avionetas y empecé a ver que aterrizaban y que se iban y empecé muy inquieto andaba buscando yo paracaídas con paracaídas pero por qué porque como a lo mejor me hace las películas fue la primera impresión que me dio mi cabeza pues o sea como un instinto de supervivencia vaya que dijiste que todos los que vuelven tienen que llevar para caída por cualquier cosa y le preguntaste a Pepe ellos me preguntaron todavía no llegaba Pepe yo no fui con Chuy estábamos esperando nada más a Pepe que llegara para allá remontarnos en el viaje entonces en ese lazo de tiempo pues estábamos ahí esperando y me miraron inquieto y me dijeron oiga que un patoño dice que le pasa me dijeron o sea me quisieron dar a entender que si que rollo que si que que estaba pasando pues porque andaba tan inquieto le dije oiga es que la verdad le dijo ando buscando donde están los paracaídas todos los que están ahí presentes los pilotos los que están ahí auxiliando los que echan no se esperaban que usted estuviera esperando que usted estuviera buscando el paracaídas ya a eso brincó mi compadre Paú le dicen oiga que él es del sur él no conoce el sistema como es aquí brincó como a respaldar pues tu comentario pues Simón y pues no dije no oiga que aquí no se usa eso en una botana entonces que cargaban los canelos pues mal el compadre Chuy no creo que se le olvida el viejo y una risa de cargada no y en eso ya pues ya tenemos este ya tenemos contacto ya tenemos este amistad pues se puede decir con el compadre Pepe igual entonces si llega Don Pepe va a descansar el viejo de la Tierra Santa Gloria yo le decía que era un poeta le digo usted es un poeta usted le decía yo le decía usted es un poeta del corrido o sea como él componía era una cosa para mí en lo personal era una cosa extraordinaria mucha gente no sé pero las tonadas es una cosa las palabras como las acomodaba como las acomodaba yo así decía realmente yo lo admiro y él tenía como que no sé me agarró como un rollito un aprecio si algo y no sé no sabría explicarlo oye oye Toñón me llama la atención ahorita ahorita vamos a platicar un poquito de cómo cómo ya agarran la experiencia pero qué te decía él cuando tú le decías a Pepe oiga señor usted es un poeta que cómo lo tomaba o qué le decía usted no fíjate que siempre por como por cosas de la vida siempre me tocaba viajar a un lado de él ajá me tocó las experiencias que yo vi con ellos me tocaba viajar pegadito con él ya sea en avión en avioneta y siempre que iba yo con él pues el viejo con la neta y ahí se soltaba dice y me soltaba y diría como Toño te traigo esta canción me acuerdo una canción bien particular de los canelos ¿cómo se llama la canción? bueno todas un sin fin o sea una chulada pero particularmente esa chamba que te digo que fue la primera vez del paracaídas ¿para dónde para dónde fueron? avioneta esa vez fuimos para Huisiopa ok ahí aterrizamos en Huisiopa y de ahí agarramos para el potrero para el potrero sí ya en camioneta sí pero pues yo iba nomás así con los ojos pelones o sea prácticamente nuevo a lo desconocido o algo nuevo así me entiendo y sí aterrizamos en Huisiopa y me acuerdo que me echaron adelante porque siempre dicen el gordito el que tiene más peso adelante el gordito el pesado adelante y me andaron para adelante y yo me agarraba de los tuyitos que tienen las avionetas ahí y así era una cosa ¿cómo te fue en el primer vuelo? ¿te dio miedo? un día como aterrizar hermano yo no sabía o sea no sabías las pistas que estaban en la sierra nada nada oye cuando te dijeron ahí vas a aterrizar yo miraba nomás ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde vamos a caer? pero no pues ya gente con experiencia sí sí y pues era la torta yo hermano sí era el cotorreo oye ya bajaron y qué más pasó sí bajamos y ahí nos estaban esperando la plebada subimos las cosas de volada los instrumentos y agarramos y agarramos por la carretera en eso ahí estuvo Belicón ahí estuvo Belicón porque iba bajando un padrón así como a la izquierda hacia la izquierda y vamos viendo un camión del ejército o sea un humi ¿cómo se llaman? la humer del ejército sí y tenían parado un Thornton un Thornton que iba cargado de cuatrimotos entonces las personas que iban por nosotros automáticamente meten reversa así pero como una cosa de sí así de película tracas reversa entonces mete reversa el amigo o sea se baja tira todo su equipo su equipo para la barranca todo todo pero tenía mucho ¿qué es lo que tenía equipo? no pues sí pues andaba equipado pechera, radio armas también lo que pasa que como que falló la señal en el pedacito donde andamos nosotros como que no le llegó la no le llegó el aviso pues de que andaban los amigos sí y ese fue el detalle ese fue el detalle de que no le llegó el aviso y no nos dimos cuenta nosotros nunca pero lo que nos ayudó fue que tenían el torto en ese que iba lleno de cuatro estaba ahí en el retén pues y vieron ahí todo y le dieron reversa y estaba así y estaba el arroyito abajo y ya para empezar a subir otra vez ok y le dieron en el puro arroyo al torto y le dimos reversa y ya el amigo tiró todo el equipo y ya de volada ey digan que vamos para fulano lado y así nos pusimos de acuerdo en Calián ¿quiénes iban? iban Pepe, Chuy ¿tú? Pepe, Chuy yo, mi compadre Pablo Barraza y la persona que iba a manejar eran cinco los que iban en la camioneta y atrás iban los instrumentos y atrás los instrumentos ok ahí luego se regresaron tiraron las cosas y ya se regresaron para enfrente ok ¿y qué le dijeron ahí? no, de hecho nos hicieron la parada los oficiales nos pararon y nos identificaron dijeron oye ¿por qué? ¿por qué se regresaron? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué metieron en reversa? ah, no que los plebes les dieron ganas de orinar dice y este sí, pues fue fue el primer sí lo primero que se le ocurrió sí y ah, no pues ustedes dieron que vamos para el Durazno Durango y todos al Durazno al Durazno y así fue la estrategia ¿no? que montamos en ese momento por la por la situación por la situación sí ok y sí pero como que eran militares muy de inteligencia eran de inteligencia porque se bajó un amigo con finta sureño ¿no? o sea flaquito y de lentes y ustedes no, nosotros somos fulano grupo yo siempre recuerdo al compa Pepe para descansar el viejo bien firme bien firme machín somos fulano ay, ustedes son dice así dije como que ya no se habían identificado ustedes son los canelos ay, ustedes son los canelos sí ay, dice me puedo tomar una foto con ustedes el amigo sarcásticamente o sea todo fue bien político sarcásticamente o sea como diciendo ya sabemos a quien le toca me puedo tomar una foto de una manera sarcástica de una manera sarcástica sí y no y pues nos hicieron obviamente pues pasamos primero que no éramos famosos mi compadre Bolivia con una credencial por delante ah, foto así como con credencial y todo el rollo o sea, ellos tenían que guardar evidencia de su misión que ellos andaban cumpliendo en la sierra y pues nosotros tenemos que pasar por ahí ay, y se tomó foto con ustedes el líder ahí la persona o no no, nos tomaban nosotros pero lo dijo de una manera bien sarcástica ay, no hay chance de tomar una foto y sí y ya les tocó pasar a ellos a mi compa Chuy a mi compa Pepe y pasó el Chuy y mi compa Chuy se quita el sombrero con la credencial y todo y cuando le tocó a mi compa Pepe él dijo no, oiga yo el sombrero no me lo voy a quitar le dijo el militar así dijo le dijo Pepe el militar yo el sombrero no me lo puedo quitar yo el sombrero no me lo voy a quitar si quiere la foto así con el sombrero sabe si me la toma o no me la toma y ahí le regresó lo sarcástico de él usted sabe si se toma la foto conmigo o no le regresó el sarcasmo usted sabe si se toma la foto conmigo o no pero con sombrero yo salgo si yo el sombrero no me lo quito y no se lo quito el viejo y que le dijeron nada tomó la foto pero con sombrero con sombrero con sombrero el viejo y ya después que pasó las fotos ya lo dejaron ir no, pues sí pues haz de cuenta prácticamente tocamos el piano y ya llevamos ya nos dejaron ir y si el próximo rancho pues se bajó mi compa y el que nos llevaba y se bajó echando patatas echando lumbre y ahí joder que esto y que lo otro es que las frecuencias andan bien 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 o sea como que ellos traían un bloqueador de frecuencia de frecuencia no sé algo 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 haber pasado ahí sí y ya dio las coordenadas donde él había tirado el equipo para que otras personas fueran a a recoger el asunto y sí ya ya fuimos pero antes de eso de todo ese trayecto cuando íbamos cuando agarramos la avioneta regresando ahí estamos como en las películas sí cuando agarramos la avioneta que esperamos que llegara mi compa Pepe llegó el compa Pepe y ya cuando íbamos en la avioneta pues ya me enteré pues a las personas que íbamos a trabajar y todo eso ¿a quién iban a tocarle? ¿a qué personaje? esa vez pues le íbamos a tocar al señor de la montaña ok la señora de la montaña iban a tocarle al viejo iban a tocarle al viejo allá estaba con su compadre Alfredo pues cuando la cosa estaba sí cuando todo estaba bien cuando todo estaba bien entonces iban a tocarle a esos dos personajes allá en la sierra y luego entonces antes antes de todo ese de todo ese show de los soldados y todo el rollo con todo respeto ¿no? este íbamos en el aire y el compa Pepe pues íbamos al modelo pues amanecido en el viejo y como le digo me tocó ahí con él pues y él le iba diciendo oiga es que me pidieron un corrido ya dice y lo traigo a la mitad nomás dice lo traigo a la mitad pero yo creo que ya casi lo termino dice y en ese iba y él se agarraba y traía una una hoja siempre y un lápiz un lápizito y una hoja y me acuerdo clarito que iba en será mancho será raya la que el tigre trae pintada total que ya está marcada total que ya está marcada entonces estaba estaba componiendo en el avión el aire el señor de la montaña el señor de la montaña para irse a presentar al señor iba terminando iba terminando el corrido porque al modo pues de uno maquetonazo de que te pides las cosas y dejas todo para el otro si o cualquier cosa que esté ocupado o amanecido desvelado pero pues ya cuando vio que íbamos en serio iba en contratiempo ya iba en contratiempo exactamente iba en el aire componiendo terminando el corrido del señor de la montaña del señor de la montaña entonces ya o sea ya van volando ya bajan pasa todo lo termina en el aire o no lo termina ahí lo terminó ahí lo terminó y ya lo traigo listo ya cuando nos bajamos con el chavalo que nos recogió ya era victoria ah pues será manchosa y raya de hecho es el último verso pues si 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 hasta ahorita voy captando de ahí y ya 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 era victoria y ya íbamos con el rollo de que no ahorita vamos a llegar y le vamos a cantar al señor y todo bien y ya pasó la trama esta con los con los soldados con los militares y ya saliendo de ahí pues ya fue todo silencio ya 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 nadie dijo nada ya en el reyecto porque el amigo también iba molesto si iba muy la vibra de él era muy pesada muy pesada y pues sabemos que son gente gente cierreña gente que o sea son o sea un momento delicado y también pues ya con el solo hecho de tomarte fotos pues ya es algo incómodo si ya íbamos ya íbamos todos callados así ya todo silencio pues ahí se apagó un poco la vibra que traíamos pero ya cuando llegamos al lugar de los hechos ya era otro entorno ya agarramos ya ya pues más confianza había taquiza culichi marisquiza culichi todo todo el equipo machín y ahí empezó y ya pues fuimos los de la fuimos los del mitote que los atoraron aquellos y que llegamos que los atoraron y que pasó y ya estaba el me acuerdo estaba el tirio palma había varios artistas el andaba con el bazookazo el tirio palma andaba pegando machín le andaba queriendo dar me acuerdo que nos platicó la anécnota el bazookazo y pues de repente ya se hizo tarde eso fue como salimos en la mañana llegamos ya a mediodía y ya cuando íbamos bajando pues ya total que ya en la tarde noche ya fue cuando nos arrancamos nosotros y al modo pues ya nos estaban esperando la raza que de este y con ese abrimos con el corrido del señor oye ahorita estamos bueno habíamos platicado ese día la vez que grabamos un tema juntos que ese corrido originalmente era tres cuartos era calmadita y que el señor les pidió que lo hicieran rapidita como fue la experiencia esa porque cuando tú me dijiste fíjate que yo me metí en spotify porque está en internet hay una grabación donde está el señor de la montaña así calmadita como tú me dijiste pero como fue la experiencia esa con patoñón pues para mí para mí era de estar captando estar alerta o sea captando captando y con eso abrimos o sea prácticamente porque a eso íbamos a presentar el corrido esa era la onda era viene mi compadre Pepe porque me acaba de hacer un corrido y y con eso abrimos prácticamente era como era como el show estelar ese rollo que Pepe le iba a hacer un corrido al señor de la montaña que era ese corrido exactamente así así y ya y ya y nos arrancamos y Joaquín lo era lo es y se a tres cuartos tres cuartos y de punta cola nos lo aventamos así y y de y de una llega una persona sí y dice oiga el señor dice que el corrido está bien no se lo pudieron hacer mejor o sea le gustó mucho machín nomás que el señor lo quiere bailar dice lo quiere bailar el señor y dice que si no le pueden meter algo más movidito para que él le den ganas de bailar para que él le den ganas de bailar entonces yo miraba mucho en aquel entero cuando trabajaba con ellos como se murmuraban ellos siempre como que tenían un idioma muy particular entre Chuy y Pepe Chuy y Pepe sí y ya se murmuraron y ya voltea el Chuy y me dice compa Toño dice vamos a tocar el corrido otra vez pues le vamos a cambiar dice le vamos a tocar este ritmo y ya me dijo así rapidito en seis octavos pues sí pero o sea lo que a mí me sorprendió fue la inteligencia del Pepe o sea de cambiarlo de ese a hacerlo en otro ritmo cómo supo o sea cómo le dio la inteligencia cómo supo o cómo cuadró las palabras para poder aterrizarlo así cómo hizo todo cómo cambió todo el panorama en estamos hablando que son los jefes sí y es y los jefes son los jefes y la onda es así entonces entre más efectivo seas pues ya te la sabía sí 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 claro entonces eso fue lo que me dejó a mí sorprendido oye entonces cuando la tocaron así en seis octavos rapidita no qué hizo qué hizo el señor no pues se puso a velarlo pero qué dijo le hizo seña o qué le hacía el viejo no no pues ella prácticamente realmente nos ganamos ya el asunto pues sí ya nos fuimos listos ya ya triunfamos esa noche oye y te acuerdas de esa esa vez que conocieron a los señores porque era tu primer tocada ahí con con los con los señores cuántas horas tocaron o un aproximado se quedaron varios días o o fue de ida y regreso o al siguiente día nos regresamos pero aproximado de horas no no recuerdo exactamente tocaron machín el corrido nuevo sí claro lo estaban estrenando era la la consigna pues de hecho era pues era la misión pues claro era prácticamente a eso íbamos pues prácticamente yo yo no miraba las cosas en ese panorama en ese instante o sea para mí era era una chamba más pues pero cuando lo viste por ejemplo cuando ves al señor y lo ubicaste lo conociste te impactaste o cómo fue tu experiencia no pues mi experiencia de asombro de asombro y estar atento y aterrizado a lo que estábamos en ese momento porque por ejemplo tú que vienes de fuera que vienes de Michoacán y vives a lo mejor otro panorama desde niño escuchaste hablar de ese personaje a lo mejor en las noticias como tú quieras tú ya habías escuchado hablar del personaje y que por tu chamba que te hayan contactado con los caneros los caneros te lleven allá y que lo conozca o sea tu experiencia fue de impacto pues imagínate nomás y también en ese momento que conociste al señor a Alfredo también lo conociste pues eh si eh con el viejón con Alfredo ya había tenido un 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 acerque ah ya había tenido otro acercamiento ya había tenido un acercamiento antes de pero yo en mi inocencia no me imaginaba la magnitud ya hasta después de grande ya uno ya ya que que más yo en ese entonces porque fuimos con los alegres volviendo al tema ok antesito de la experiencia esta con con los con los canelos de este eh fui a Limunda ahí cerquita de Limunda de los Ramos eh me habló el Pavel y llegaron por mí a las bandas ahí ahí me recogí y si nos fuimos a un compadre el señor del Alfredo del Alfredo si y ahí llegamos empezamos a echar el chingazo y de este y y y y y estábamos tocando y pues estábamos esperando al señor Alfredo yo en ese entonces no entendía eh para que me entiendas yo cuando llegué a mi rancho no me ni siquiera ni siquiera sabía lo que significa el significado de la palabra mafia no lo entendía si no y aparte en aquel tiempo realmente los canelos fueron los que popularizaron esos personajes y tú o sea tú fuiste el que el que viste nacer esos corridos o sea esos corridos ya tienen más de 10 12 años pero esa popularidad le hicieron los canelos que tú lo viviste o sea en aquel tiempo no se escuchaba eh tanto eh el nombre por ejemplo de los personajes como con los corridos de los canelos entonces todavía no no tenías esa magnitud de saber que inocente inocente esa es la palabra oye entonces estaban tocando con los canelos y estaban esperando al señor si si no pero como te digo antes de de esa aventura había tenido un acercamiento con don alfredo ahí cerca del limón del limón de los ramos este estábamos tocando a un compadre de él y ya de repente llega el señor llega el señor bien camuflado al modo o sea como un atornadito que decía mirage llegó en un atornado que decía mirage de la marca de los aires como si fuera un técnico así llegó el señor así llegó como si fuera un técnico de aire bien camuflase entonces claro y se bajó y pues yo no entendía en ese momento yo no sabía quién era el señor y a verlo bajar del carro pues se decía normal como cualquier persona si no y luego lo más curioso lo más curioso fue que se arrimó este estábamos chameando y se arrimó y me dijo oiga usted está con alguna banda si le digo ya en este entonces ya en buena lo de la ye ye y qué tal la neta le echan ganas la neta le echan ganas tráigase la banda dice porque quiero calar un caballo quiero calar un caballo que me regaló mi compadre dice que me regaló mi compadre Joan Sebastián ya cuando dijo mi compadre Joan Sebastián me puse yo así como que a temblar pues qué dijiste el señor de la miraja ¿apoco es que un padre porque no sabía de inocencia? sí 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 y dije yo ¿de qué se trata esto? sí pero pues igual le había hablado a un hermano mío al hermano que sigue aquí hey junto a los plebes y tiendose para acá y fueran a coordenadas y así es así sí le duran como dos horas en llegar y de hecho me metió presión el señor y dijo ¿qué onda? ¿si vienen o no? sí o que ya casi llegan y ya están y si llegan los plebes y va saliendo el caballón un color hermoso un ojo de un color otro de otro y el caballo lo velamos ahí lo velamos una hora no sé si una hora tocó la banda y fue todo antes no lo pues ya ves que sacan a veces los caballos para calentarlo o sea le hicieron el ritual que hacen normalmente sí sí ahí llegó la familia de él de hecho fue como a mediodía pues ok era como una comida por así decirlo exactamente y llegó él y atrás y todo llegó la familia de él ok llegó pues la familia sí llegaron los plebes llegaron y iban saliendo hay de cuenta que los plebes recogieron de la escuela del colegio y se fueron a la comida sí a la comida y porque a ver el caballo del del de que le regaló el joven y no pues yo hubiera sido impactado o sea no 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 en ningún momento no te impactó o sea ya cuando te dijeron de joven se va a tener el caballo ya fue cuando abriste más los ojos y el impacto sí exactamente ya le pregunté yo al padre oiga qué pasó y ella me dijo no es que sí 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 esa fue la primera vez que tú conociste al señor pues ahí y pasó atención sin palabras ya después volvemos a retomar el momento cuando nos regresamos allá y allá ya lo viste y te ubicó allá sí no los viejos siempre siempre me echaban porro ¿qué te decían? no pura señal acá pero a mí me decía mi gordito el gordito a mí el señor siempre me dijo el gordito Alfredo te decía el gordito el gordito así te decía el gordito a la tuba tráigase el gordito a la tuba le decía a Chuy y a Pepe tráigase el gordito a la tuba entonces te ubicaban bien machín es que también tantas tocadas con ellos pues porque no sé si sea así pues pero todas las tocadas de contuba que son en vivo para toda la raza de Estados Unidos toda la gente que son fanáticos de los canelos tú lo grabaste cuando estaba Pepe la mayoría sí sí me tocó participar muchos trabajos con ellos muchas vivencias muchas demasiadas o sea convivíamos demasiado este pues al grado de quedarnos a veces sin agua para tomar y así pues o sea o sea andar en la chamba pues chingales o sea vaya chingales si llegó el momento en que le tocaba mucho a estos personajes que ya había mucha confianza no digo por ellos sino por ti pues en tu caso o sea no tanta confianza que te ha abrazado con los señores sino que como dices tú te ubicaban te habían bien vente a comer con nosotros o algo eso fíjate que ya me tocó experimentar la comida con el señor ya después ya después de cuando ya entré yo con el julio y todo ese lapso los tierras blancas andaban no traían tubero de planta y había una chamba en hay cuenta que julio preciado diciembre agarraba y decía yo diciembre voy a descansar plega ay a ti te convenía porque todo diciembre tú lo agarrabas el julio decía plega yo diciembre voy a descansar ustedes acomodense donde puedan ay fierro y yo en ese entonces los tierras blancas no tenían tubero y me acomodé con ellos y si nos tocó la chamba doña no voy a ir peapa con el señor otra vez nuevamente me tocó el señor de la montaña y cómo fue la experiencia ahí ahí pues igual o sea en el sentido de que nunca te dicen pues nunca te dicen quién va hasta que ya hasta que llega hasta que llega yo me imagino que pues sus motivos tienen no totalmente y pues todo se respeta todo se respeta y si llegamos llegamos en la tarde del 31 en la tarde del 31 fueron al mismo rancho de cuando fueron a presentar el corrido del señor de la montaña fue a otro rancho fue totalmente otro panorama fue en otra área sí ahí andaban este pues familia de él pues los plebes andaban ahí pues con él este y nos llevaron llevaron desde aquí y fuga ahí se fueron por tierra ya sí ahí fue por tierra la experiencia sí fue varias horas varias horas es que antes que no había carretera estaba más lejos varias horas y el río y de repente pues quedarse atorado en una camioneta se rindió o que tuvieran que bajar para que no pegara o levantar no 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 una camioneta se rindió y tuvimos que hacer el cambio otra y así al modo pues si rindió si y si y si y si llegamos el 31 en la tarde allá pero no sabíamos nosotros que que a quienes iban a tocarle pero empezamos a tocar una casa y de ahí ya nos llevaron a un panteón y ya en el panteón ya llegó el señor ok en el panteón ya llegó el señor y ya empezamos a tocar ahí creo que a la tumba de su papá no sé no estoy seguro la verdad pero ahí ya fue cuando miramos llegar al señor pero él ya te ubicaba en aquel tiempo pues sí sí no no sé ya ya digo yo no quién sabe pero si un acercamiento de su parte que te saludaron que te dijera hey gordito yo me acuerdo de ese entonces que nomás al siguiente día y al día primero ya cuando se levantó y se asomó para la banda de la parte del cuarto donde él salió me acuerdo claro que volteé yo y lo miré y él volteó a verme y nomás me hizo así con la mano como aquí estamos a la orden y este y eso ya fue en la tarde el día primero pero antes de eso o sea tocamos en la tarde el 31 y ya amaneciendo el día primero pues él se durmió y ahí nosotros nos quedamos tocando y ya amaneció y se levantó a desayunar el señor y paren 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 vénganse y nos íbamos a sentar a desayunar él no se levantó de la mesa hasta que no desayunó el último todos comieron con el señor todos 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 se sentaban unos terminaban se paraban y llegaban otros y él siempre sentado ahí de hecho otro detalle que yo vi un día antes desde que a lo mejor él miraba toda la la bola de banda no no ubicaba en particular o sea mi persona él estaba en su mundo pero lo que sí se me hizo a mí muy impactante muy muy impactante y se me hizo un detalle muy pues o sea algo algo muy muy chingón la neta para mi para mi ver fue algo muy muy pasado de una experiencia que yo digo de aquí tengo que aprender algo ¿se me explico? sí que el señor duró casi yo creo unas tres horas saludando por radio a toda la gente por radio por radio a todos dándoles el el año nuevo o sea a todo a todo mundo no sé hasta dónde alcanzó hasta dónde llegó la magnitud ni no sé pero el ejemplo de la humildad el ejemplo ese para mí fue una experiencia que me marcó mucho ver esa acción del señor que no soltó el radio hasta que no saludó a la ellos saben su rollo pero fue un acto que yo dije oye no manches si siendo un personaje la magnitud del personaje para que él dure tantas horas dándole el año nuevo a toda la gente por el radio exactamente una cosa una cosa pues impresionante de cierta manera impresionante y inigualable eso ya fue después ya del tiempo ya ya que la experiencia que vivimos con los canelos con los canelos claro ya el tiempo ya las cosas estaban un poco cambiadonas pero pero pues ellos o sea ya cuando me tocó ese panorama obviamente era otra área otro contexto pero ver ese ese tipo de situación me marcó a mí como persona claro me marcó o sea porque se supone que sería al revés la gente hablándole si pero él le hablaba él él se reportaba oye ahorita estamos platicando también detrás de cámaras que también estaba alternando otro grupo va si que estaban alternando y que nomás el grupo norteño tocaba una hora y ustedes tocaban tres horas porque le gustaba bailar o sea mi compa guarda los viajeros ellos tocan su tandita y ah estaban alternando con los viajeros y ellos nomás tocaban una hora una hora y ya brincaba la banda y la banda hasta que no se cansaba la gente hasta que no dejaba de bailar nadie en la pista ya hay que descanse la banda y brincaban los viajeros y otra hora nomás oye pero como era como era la por ejemplo la experiencia en cuestión de que canciones pedía pedía corridos pedía para bailar pedía no 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 en ese entonces era puro bailar chicotear la barquita y canciones que te acuerdas que pedía el toro viejo hace un año hace un año pedía la canción que le gustaba al señor que le gusta al señor ya más metido ya en el en la pisteada en el ya en el en el festejo pero mientras estaba bailando que pedía el toro el toro viejo la barquita para bailar para bailar el señor quería bailar pero no cumbia no bailaba chicoteaditas pues puro raspa así como también catarino y muchacho alegre y arre si son de esas de canciones que que alegran las canciones de viento son las que alegran bueno buenísimo para bailar el viejo tres horas entonces duraba bailando si le gustaba bailar más hoy entonces tocaban tres horas después el grupo tocaba otra hora después otras dos horas como fue que que ya adentra y empieza a pedir hace un año pues o sea la pedía mucho como era ya 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 cuando en la madrugada ya antes de acostarse porque en ese entonces él él andaba como muy muy reservado muy muy tranquilo en ese rollo de hecho ahí estaba repartiendo la bebida lo que viene siendo el licor el alcohol lo repartían muy medido no 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 estaban este no estaban desatados pues como era tranquilito como normalmente acostumbra uno ver en las fiestas que es todo a manos llenas todo mansalva en cuestión de que de que se acaba la botella de volado no era más tranquilo sería para que hubiera más control también y ya después ya al día siguiente ya uno mismo de ellos de los chavalos ahí que agarró confianza con nosotros dijo es que ya han pasado tragedias dice y aquí estamos lejos de la ayuda estamos lejos de la ciudad estamos lejos de cualquier si es que también el alcohol se combina y ya empieza a pasar cosas entonces dice la orden aquí es que que si se acaba la botella hasta que se acabe la botella ya ya van a ir por otra ok entonces ahí ahí hice otra analogía también dije yo porque entonces ahí se miraba mal el que se acababa primero la botella pues si me entiendes si me entiendes si me entiendes ahí el que se miraba mal el que se acababa primero la botella si porque tenía que estar tranquilo y sereno pues y porque iban a decir ay era aquel anda de coche o anda tomando mucho si 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 claro pero particularmente con la banda con nosotros con los músicos nunca hubo detención de nada o sea nosotros lo que más que nada era en cuestiones de seguridad para que para que estuvieran todos tranquilos y entonces yo miré ese panorama de la gente de que entonces el que se acababa primero la botella se miraba más mal pues si si pues era más tranquilo entonces el asunto pero por seguridad pues más que nada por seguridad porque pues era la orden claro simplemente era la orden totalmente oye ya ha entrado al tema que te tocó también convivir con Juanito el comandante a ese día ese día el año nuevo ese con los Tierra Blanca ese día así conmigo con Juan pero como fue ahí la experiencia te tocó sacarle plática o como fue nos arrimamos varios plebes de ahí de la banda de la banda porque ya había pegado el corrido de su corrido de hecho él con todo el respeto que se le dio a toda la gente él había comentado que el día que él se fuera él se iba a llevar a uno de los canelos para que le siguiera cantando allá como como él comentó que cuando él se fuera que él iba a llevarse a un músico para que le siguiera cantando allá donde él iba a andar así era él era lo que decía de lo que le gustaban los canelos y ese día a don Juan sí clarito me acuerdo y sus lentes y todo clarito oye que les contó que les contó también lo del atentado del corrido sí ¿quién les dijo qué? verídico este pues varios plebes de los de la banda de la Sierra Blanca ya ya porque el día siguiente pues ya fue convivencia ¿no? y todo ese rollo convivencia este tocar convivir en lo que tocaba el grupo comer y todo a gusto pues y el señor lo que se me hizo también un detalle muy particular que que volteaba y nos decía ¿qué le falta a plebes? pero o sea nos mandaba personal uso personal no mandaba uso así ¿quién ocupa? ¿qué ocupa? si lo que ocupen pues lo que ocupa cada persona eso denle a cada persona ok o sea lo que pedían eso era muy medido a cada persona así no era de que yo te doy a ti y tú le repartes al otro y tú no 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 era lo que ocuparas medido para adelante así nomás ok y nunca faltó nada gracias y el día siguiente así por la risa bajamos al río a la roya y la banda tocando igual y metieron a bañar a un amigo que no se creaba que tenía como un año que no se bañaba le hicieron que se bañara era el cotorreo ahí que no se había bañado como un año tenía un año sin bañarse según pues le hicieron que se bañara y todo bien chingo y de este no 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 por ejemplo ahí que estabas contando cómo fue para para aterrizar el tema cómo fue que que te contó toda la experiencia de del corrido si Juanito nos arrimamos y varios players de la banda pues con el morbo pues oiga don Juan y si dice dice no no porque ya estamos perdidos dice pues no sé él sabe su historia o sea si claro pero si fue un enfrentamiento dice y yo ya dice yo estaba dado yo no tenía fuerza en el cuerpo el cuerpo no me respondía dice nomás la mano derecha donde traía el arma el arma y dice yo subí tiro con los dientes porque ya no podía ni estaba tirado en la roya y no podía ni resbalar nada con los dientes subía el tiro pues tenía estaba baleado todo y estaba inmóvil y desangrándose aparte y la libró y dice que con la mano que si y así les contó con el diente con los dientes subí tiro terminó con el enemigo con los dientes subí tiro y dice y pues aquí andamos o sea no eran así como tan humillar al enemigo si me entiendes o sea la forma que ellos manejan si lo contó de una manera natural si y pues aquí andamos pero si o sea si con toques si le tocó subir tiro con los dientes imagínate no pues si o sea es que parte de la historia también cuando cuando Chuy dijo que como que se elevaron para un cerrito Chuy y Juanito digo Pepe y Juanito porque le quería contar la trama si la trama pues que ya que bajó ya lo si ya fue si ya cuando me tocó ir con los Tierra Blanca ya la historia ya estaba si ya estaba escrita ya estaba escrita entonces ya fue cuando ya nosotros nos acercamos si porque ya tenía ya era popular ya la gente lo conocía por su corrido y ya lo veían con lentes impactaba porque la gente decía pues es esta persona con su rifle de este pues si rifle de huevitos como dice como dice como dice el corrido y así andaba el viejo y si machín oye también ya estamos ya estamos en el tema no estamos platicando también cuál fue tu experiencia con con Manuel Torres hoy te estamos platicando también que que estábamos estábamos en ese pues en ese ya en este modo no de la experiencia que te tocó también convivir con ese personaje si no siempre independientemente de todo se me han hecho yo aprendí mucho de ellos o sea de de estas personas pues célebres en el mundo de nosotros célebres porque pues la verdad nos ayudan es parte de la cultura más que nada es que te voy a decir algo para hacer un paréntesis que lo he dicho en varios en varios podcasts por ejemplo nosotros cuando vemos una serie a lo mejor el productor de la serie de Netflix por ejemplo no sé el la serie del Narcos o la serie del Chapo por ejemplo el productor puede tener una idea pero realmente puede tener un acercamiento no pero lo que tú estás contando tú lo viviste en primera persona pues entonces nadie puede tener un acercamiento tan 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 grande como la persona que realmente lo vive entonces este podcast llega a ser muy orgánico porque estás contando una realidad al fin de cuenta entonces ya supera la ficción en este podcast en cuestiones de que tú lo viviste pues entonces no pueden decir no pues que así no fue porque pues tú eres tú fuiste tu vero mucho tiempo de los canelos que los canelos le tocaron a tantos personajes cuando vino Chuy nos contó parte de las experiencias pues si no pues como lo dices tú mi compa 8 y bien agradecido no bien agradecido por por esta oportunidad de estar aquí y estar platicando pues realmente este pues nos hace vivos todo este sistema claro nos hace totalmente o sea nos hace y nos hace reflexionar un poco también de en el entorno en el que vivimos pues también por ejemplo también la humildad ¿no? porque mucha gente puede tener una perspectiva del personaje pero ya cuando lo conoces y cuando ves la humildad como estaba diciendo tú ahorita que le decía que ocupaban que todas las atenciones al 100 ahí te das cuenta que realmente lo pintan al personaje de una manera pero cuando tú ya lo conoces lo conoces en otra faceta que también puedes conocer el otro lado del personaje yo bien agradecido cuando me han pasado experiencias así y que recibo ese tipo de atenciones es donde donde digo gracias a Dios no me equivoqué de chamba ok si me entiendes donde digo yo me imagino que igual que tú si no claro pues es algo que nos apasiona pues es algo que nos apasiona igualmente como dicen no todas son ganadas también ha habido si claro también ha habido también ha habido nunca otro percance por ahí pero realmente yo creo que si son malas ganadas si totalmente y en cuestión de este viejo no del Manuel Torres a mí me tocó en particular un trabajo que íbamos a trabajar que nos mandó él con un compadre de la Guadalajara con Arley Pérez ok era cuando Arley Pérez iba empezando a incursionar en el mundo de la música ya me había tocado grabar con él ahí con el compa Tacho si al Firio que le metí todo el noche de hecho Firio es nuestro maestro con Rugido Norteño él que le mandamos un cordial saludo al compa Firio no es un gran maestro Porfirio Porfirio Zavala un gran saludo y esa vez lleva grabado yo con Arley y yo hacía guardia en la banda andaba en la banda y una vez Arley me acuerdo que se arrimó a pagarme una grabación y una bola de plebes pero yo no entendía tampoco no entendía la magnitud del asunto entonces ese día me pasó la chamba no puedo ir Luis Luisito Campana a Tuva en Tuberazo ya andaba mucho tiempo con Jesús Ojeda aquí inició con Jesús Ojeda en ese entonces él no pudo ir a la chamba esa y me dijo hey esta es la chamba con Arley por Guadalajara y ya me mandó y Arley fue por mi en la madrugada en todo el rollo de la casa y ya coordenadas como era antes y ahí vamos encaramados una superduty perdón me acuerdo una superduty y en esa se van a Guadalajara a la superduty esa fue la la protagonista de toda la de la historia de toda la aventura a ver entonces nos arrancamos eso a las 7 de la mañana ya en la salida sur como yendo para Guadalajara pues la salida sur ahí se desvía dice vamos a llegar nomás vamos a llegar aquí a saludar a un amigo de Sarley aquí de Pasadita si pero nosotros no sabíamos la cuestión de a que amigo y vamos llegando y ya los carros abajo de los árboles y y la gente así y ya vamos viendo el amigón no temblábamos nosotros me acuerdo el Pedrito de la acordeón y Pedrito de 360 y andaban temblando tú y Pedrito entonces porque se baja la ley del gabinete y obviamente no te puedes quedar tú arriba claro o sea no tienes que saludar sí claro tienes que llegar a dar la atención también y entonces pues en ese lapso en ese trance pues ese trance ese y era cuando andaban los corridos de él en ese momento pues ay dios mío de mi vida tú no lo conocías no ok ya lo había visto yo ok pero pero tan cercanamente así como Arley que dijo vamos a saludar a un amigo y nomás eran poquitas personas ya me ha tocado a mí con bandas precisamente con Lene ir a trabajarle y con la banda de lejos o sea sí 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 no te molesta pero ahí ya el acercamiento o sea sí 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 ya está de hecho también con la banda me tocó también con él una 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 anécnota muy ahorita nos la cuenta primero primero aterriza ahorita me dice la de la banda primero aterriza ese que llegaron llegaron con el señor ahí estaba un árbol sí pues no 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 según íbamos a saludarlo tenemos eran las siete o ocho de la mañana y teníamos que estar en Guadalajara en la tarde porque en la chamba era tarde noche pues ok ocho nueve pues al modo de la fiesta sí y no pues el señor nos va saltando hasta casi las dos de la tarde a tocar a ya nos dejó ir pero estaban tocando ahí con el señor no 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 más dando la vuelta con él platicar pero dando la vuelta ahí en el rancho y a la ley y él se subieron a la misma camioneta y ellos iban a ir platicando y uno de los trabajadores del señor se subió a la camioneta y agarró el volante y dijo plebes ay discúlpame dice andamos o leemos a chivo dice porque ya tenemos el viejo que tiene tres días que no nos suelta y pues la neta pues andamos acá bien así 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 ya el amigo empezó a platicar y ustedes estaban ahí cuando platicaban si el amigo ya me dijo yo soy fulano de tal y el potro me hizo este corrido y este es mi corrido yo soy de la orden y lo que se ofrezca y un bien machino pero si el vato disculpándose puede que ya tengan varios días que el amigo nos sentaba y así así vamos siguiendo nosotros la caravana la carroza y callados esperando hasta que terminaran de platicar y nosotros nos fijamos en las horas vamos a ir hasta Guadalajara a que hora a que hora iremos a llegar allá y no así a las antes de las 2 de la tarde ya el señor nos dio luz verde y arrancamos con su compadre tendidos tendidos en la super duty 180 me acuerdo yo que miré ya cuando miré 180 el marcador ya me volteé y te hiciste chiquito señor lo que sea tu voluntad así entonces iban los puros músicos o alguien les iba manejando el Arley iba manejando ya iba manejando ya de venida el compa Firio ah Firio manejó si ahí se iban alternando si no y de venida pues bien telúrico porque pues pues y veníamos y salir de esa ciudad estaba estaba de tricón si pues es que también cuando uno llega a un lugar donde no conoce uno pues no sabe que onda como está la situación inclusive yo viajaba mucho para allá en ese entonces ya no pero o sea ir con el personaje y todo ese rollo pero salió en un victorioso gracias a Dios oye y como fue la experiencia con la banda esa esa quiero saber la no me lo has contado bueno esa vez que lo tuvimos que ir a saludar o sea pues prácticamente a fuerzas al señor pues si o sea a fuerzas te refieres por la situación o sea no porque no hayas querido saludar más que nada es la situación que tú tenías que ir a saludarlo porque ibas con una persona cercana y luego más que nada la ignorancia de uno si claro claro se entiende la ignorancia de que no sabe cómo reaccionar ante esas situaciones pues así es entonces pues si se tornó un poquito pero salimos adelante o sea si claro no y aparte cuando una persona de confianza en este caso todo bien todo bien o sea todo al cien simplemente sino que con el solo hecho de ser el personaje de escuchar los corridos de tenerlo de cerquita y saludarlo a lo mejor te da los nervios y que tú no sabes a dónde vas claro que vas nomás te dicen vamos a saludar a un amigo pero no sabes si y ya que estás es como un baldazo de agua fría si ya que estás ahí entonces llegas y pum te quedas tieso y tú lo ubicaste por la experiencia que vas a contar ahorita de la banda ándale con la banda también ahí fue donde sí lo ubiqué dijeron no pues fue la un señor fuimos aquí en la salida sur si bueno este personaje con el nene pues era hasta llegado también a todos ellos y ya llevamos varias horas ya había amanecido ya había amanecido y le dijeron este oiga ahí vienen los amigos ahí vienen los amigos y yo recuerdo que no se bajó el caballo los amigos se refiere al gobierno así le decían al señor ahí vienen los amigos ahí vienen los amigos y cállense la banda y el amigo no se bajó el caballo no bajó el caballo ni nada se encerró una bodeguita y y ya nomás le dijeron oiga ya ya se fue un despaso que siga atornando la banda y salió con el caballo a bailar pero no se bajó o sea la gente le decía como que vámonos sí o algo algo respectivo pues de decir sabe que oiga pues vienen no hay que arriesgarnos para qué sí no al 100 el viejo sí o sea no no hubo estaba la templanza al 100 tranquilito se metió nomás al galerón sí pues si los amigos van a pasar como que él quiso dar a entender que si los amigos van a pasar pues llevan su rollo sí los amigos dejen lo que pasen llevan su misión nomás no hay que hacer escándalo para no llamar la atención claro y ya y ustedes si sentían ahí el ambiente tenso pues porque imagínate que ya oye uno no tiene la capacidad mental en ese en ese a lo mejor ellos tienen mucha más capacidad mental que uno para esas situaciones ¿no? y uno no pues de por sí uno ya está escamado sabiendo a quién le está tocando sí y ahora para ese panorama pues nomás estás volteando oye y en esa experiencia cuando tocaste con la banda si había mucha gente o sea mucha gente que lo acompañaba que lo cuidaba sí la verdad pues sí sí se cuidaban si había mucho equipo pues o sea de personas sí pues ahí empezamos tocándole a otro personaje ok a otra persona y ya después llegó el señor y ya con su gente llegó con su gente y ya nos jaló la banda ya ya para con él pues ya más personal y todo ese rollo y pues ahí la ranchera pues todo lo conocía no había no había bronca por esa cuestión pero sí cuando hay bien los amigos ahí sí ya que va a pasar sí sí uno se imagina te imaginas el peor de los panoramas uno maximiza en la de la casa no 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 pero sí puede pasar o sea imagínate uno se pone a pensar y si llega el gobierno y si hay problema y lo que tú quieras pues entonces qué es lo que dices tú pues claro aunque uno está tocando pero ahí se puede armar no sé algún pleito pan de rango que ya me ha tocado ya me tocó también con los nuevos coñones que me tocó una experiencia así bien bélica bocho de qué pasó esa esa sí estuvo así de de terror sí estábamos tocando en un festival en en Canelas Durango sí en Canelas nos fuimos ay esa vez si llegué bien adolorido ya sabré de dónde en Trambías nos fuimos hasta Canelas vengas al estilo antiguo sí 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 hasta Canelas en Trambías se fueron oye perdía oye así te la llevaban con el paisajón del así paisaje hermoso por el paisaje oye y el pues la polvadera que tiraba pues porque la Trambía ya ves que no tienen ventana y nada no hombre llegó una parte donde habría un cerco como que no sé era privado esa parte de un cerro como para cortar camino sí habrían y habrían y cuando entramos a ese terreno como que se pone la cosa media tensa ok pero mira no daba no daba vuelta la Trambía no alcanzaba la vuelta en las curvas que había en el monte y puro voladero para abajo sí el amigo hacía esto así y hasta donde alcanzaba a llegar la Trambía y daba de reversa y hasta donde alcanza y ustedes de reversa viendo el voladero exactamente y otra para arriba pero como que lo tenía bien medido el amigo pero te vamos a ver el miedo imagínate mucha experiencia no pues obviamente o sea ellos son son expertos son expertos vamos a lo mismo los pilotos ellos son expertos en andar evadiéndolo el tonto es uno pues nada de metiche ay que pasó allá para arriba para Canela en Canela se puso bien crítico porque nos llevaba un amigo de un cliente aquí de Culiacán nos llevaba para allá obviamente era de aquel lado pero o sea nada que ver o sea era como la fiesta de ahí del rancho del pueblo estábamos tocando en la cancha del pueblo de Altebol sí llevamos como siete ocho horas y el comandante de la policía nos dijo ya no toquen por favor porque la gente ya anda ya anda lebrestada y les pido por favor que ya no toquen y el cliente que no tiene nada que ver con la trama que pasó después el cliente le dijo tócame otra hora Manolito y pues Manolito pues el señor de la banda no le puede ser que no entonces nos arrancamos quiero charlar con la muerte no se me olvida la canción le pidieron quiero charlar con la muerte quiero charlar con la muerte en eso camina un amigo a otra bola de las bolas que se hacen en la cancha pues llega un amigo y le tira un botellazo en la cabeza a otro amigo un barrilito y a nosotros le hace por un lado y le pasa zumbando el barrilito y el saca la escuadra y empiezan a sonar los balazos se armó la balacera se armó la balacera una bolita contra otra si se armó la balacera volaban balazos para todos lados y todos a correr todos a correr yo para donde corrí con la tubula y el micro yo me acuerdo que yo mi instinto fue quedarme así nomás agacharme nada más y observando observé todo todo observé como el comandante perseguió con los agresores como otros chavalos vinieron y desarmaron a los policías que estaban ahí a cargo los desarmaron totalmente y si hubo herido y no hubo ni uno que fue dado de baja ahí no en el momento no ok porque ahí eran por hacer más cortos y al momento de las detonaciones pues todo el mundo se esparció y se quedó vacío los policías de la banda corrieron corrieron al baño si hubo un herido nada más que ya después llegaron los ejércitos pero no era de la banda era un invitado gracias a dios que no los de la banda hayan canales en eso entonces no había no sé si había señal de teléfono pero en ese entonces no había no había señal ahora vas a la sierra y te venden una fichita de internet no en ese entonces no 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 era pura no había whatsapp no había nada y entonces me acuerdo que iba mi compadre Paul Barrasa también también hijo de pura de terror ellos arrancaron fueron los primeros que arrancaron él y el cantante se arrancaron corriendo directo al hotel y estábamos bien paniqueados porque no sabíamos nada de ellos y me acuerdo que en ese entonces no se acudiste monito no se hablaban muy bien el Vicente de Arte y monito de Arte de sobrino y tío al modo pues de las familias nada nada extraño nada malo sino simplemente algo normal pero lo curioso está que en esos días andaban medio peleados aguitadones y cayeron al mismo y cuando fue a la balacera corrían para el mismo rincón los dos salieron abarazados ahí se reconciliaron se acabó el pleito por si no te vuelvo a ver somos familia y eso estamos hablando ya de ese terror por ejemplo estás acá con los personajes importantes que están en la en la plana de las noticias y lo que quieras que son populares vaya y a las que la gente no se imagina donde realmente está el peligro a veces es donde menos te lo esperas claro o sea cuando están los personajes a veces bueno todo el control lo tienen bien controlado está más tranquilo mucho más tranquilo que a veces estando así en un evento en un ambiente que no están esos personajes tan populares pues de hecho entonces el cliente yo me acuerdo que fue el primerito que salió de los primeros que salió corriendo y claro es que todos correrían todos corrierían y entonces la bronca ya era interna ahí entre entre los invitados de ahí de dos bolitas del pueblo de ya ellos pero no o sea ahí fue el inicio ahí fue el inicio ah duró mucho ahí la balacera y se arrancaron como que ya se arrancaron a los vehículos ellos de ya personales pues y como que ya los vehículos tenían armas de más ya más grandes más gruesos y a lo lejos ya escuchábamos nosotros la balacera afuera de ahí de la cancha ya afuera sí duró rato la balacera y que se supo ya o sea si hubo puros heridos nomás nosotros ya no supimos nada llegó ya este una señora ahí como que era la que tomaba el control ahí enojada molesta y y ya como decían pero pasan estas cosas y ya este pues los mismos pobladores tomaban el control porque ni el ejército pudo tomar el control de la situación ahí ya nosotros fuimos al hotel a dormir al hotelito de canela pues ya eran que pues ya casi amanecía y entonces fueron dos tres horas de terror que estuvimos ahí en el hotel nadie durmió y pura balacera por acá balas sí sí esperándonos malas también que llegara si te han pasado mucho de ese estilo o o es más tranquilón ese rollo pues ya en la historia tuya pues en tu trayectoria pues me ha tocado un poco de todo me ha tocado hasta que me han amenazado a mí personalmente me han así sí sí me ha tocado gente que que está con las copas encima y te dicen sí 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 hemos salido de bronca de todo que te quieren hacer tocar a fuerza y tú le dices algo una vez un amigo fíjate estamos ahí en la colonia en la colonia en la ejidal los pinos por esa área ok y estaba tocando yo iba a tocar con una banda con nada terrible con mi compadre Jando el ejemplo monzón de la reina de los mayas ahí un saludo mi compadre Jando y desde entonces estaban tocando el chino de los del arroyo el que tocan los del arroyo sí 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 mi compadre chino yo estaba tocando con otro plebe creo que era el Dani Mantena Negra no estoy seguro ok estaban terriblando ellos dos sí y me pidieron el paro oye compadre Jando no hace el paro de acompañarnos una pieza aquí con con el amigo sí yo iba con la banda pero sí saqué el instrumento y me puse a chambear ahí con ellos y un amigo me dice no suena me dice esa madre no suena así así el tío me dijo no suena y pues suena un poquito le falta también andabas como cerillos y volteo y le pongo el pabellon en la pura oreja y le empiezo a tronar y le empiezo a tronar hasta que no soportó el amigo y me arrebató la boquilla así me arrebató el tubo bueno qué traes me dice qué quieres qué traes o sea ya muy ya enojado pero el pedo es que o sea con todo el perdón de la palabra tus pocas son muy respetuosos no 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 tiene ahí el micrófono al 100 el detalle es que pues yo realmente estaba haciendo o sea no era algo que yo decía voy a voy a lucrar voy a ganar con esto pues simplemente yo por los plebes me pido el paro y todavía todavía que le das el paro te andan te andan ahí exactamente molestando yo no me acuerdo que el amigo este me arrebató así la boquilla y me dijo qué piensa que no te puedo atrasar o qué y yo todavía le dije pues como usted guste me hice para atrás y me le quedé viendo como usted guste de hecho mi hermano estaba en esa acción mi hermano que está aquí le tocó esa acción y se puso bien tenso toda la zona pero te sacó una pistola o qué no 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 sacó nada pero quien sabe pues ya que la gente nosotros íbamos tranquilos ellos andaban y pues mi hermano de volada se puso por un lado mío brincó otro amigo minchocano también músico se pusieron por un lado mío como diciendo qué qué rollo qué onda y la cosa tensa se cayó la fiesta se cayó todo así se acabó la fiesta un silencio un silencio y ya no faltó el que brincó no peleen plebes pa' que peleen que la fiesta siga y tranquilícese y ya en eso empezó a tocar la banda y ya me brinqué pa' la banda y él fue el que el que tranquilizó las aguas sí ya empezó la banda con la mañanita y el amigo se me acercó y dice ey discúlpame yo así soy discúlpame esto y el otro y yo le dije claritamente tú me hablaste en serio me hablaste en serio y no hay pedo yo vengo a chambear y estaba haciendo un paro no para nada pero tú me hablaste en serio yo sé que esas palabras no fueron de cura no fueron de cura lo sentiste y el amigo como que no se quedó contento y ya cuando se iba me tomó una foto los que iban con él o sea quedó mal en la fiesta pues él sí ah te tomó foto entonces quedó mal en la fiesta él y ya cuando se iba se puso a los dos changos que iban con él me tomaron una foto y todo lo qué lo vamos a hacer pues yo vengo a lo que vengo y por ejemplo en esa cuestión no te quedas como no te quedas intranquilo pues por ejemplo ya que te tomen fotos que pase eso que te digan así ya directamente a ti tú no te quedas te quedas intranquilo o cómo cómo puedes tú sobrevivar esa situación no a estas alturas de mi vida ya la voy para adelante ya me voy a hecho ya pues ya pues ya ya hemos estado parados en muchas situaciones pues entonces ya sabes que puede que sí puede que no por fin de cuentas no te clava mucho en lo que te dicen no por la verdad no o sea en el momento si hubiera podido suceder algo si es que en el momento con las copas y un arma pasa la desgracia exactamente entonces ya pasó no pasa nada ya después el que agarró la chamba un tocayo mío un tocayo mío un tocayo mío un patoñito este mandó a decir que que la familia se disculpaba por la acción y que todo ese robo que no iba a pasar nada que todo bien si todo bien que estuviéramos tranquilos yo entiendo yo entiendo pero yo también malamente pues o sea malamente que dice no se escucha o sea también malamente caigo en en el si si es que tú también ahí como que te te picochaste con el copas exactamente pues ya se hizo más personal probablemente yo hubiera podido mejor ignorar ignorar el decir no pero no se escucha y yo decir ah Simón y ya se acaba es que no es que también las situaciones uno como músico uno no sabe en que en que humor llega pues por ejemplo no sé si te ha pasado hay veces que uno llega y no llega con igual con el mismo ánimo que en otras ocasiones pues y llegas y dice inga el ambiente está de que te van a dar pide pide rolas te agarran la tuba y te andan no sé si te ha pasado ese tipo de de todo que tócale aquí y que no descansen o sea entonces llega ese punto en el que no aguantas y se te sale pues natural al fin de cuentas o sea uno como como persona a veces le sale el coraje pues y se entiende sí 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 o sea pero lo curioso lo curioso lo irónico de todo el contexto que hemos platicado de las experiencias sí este un poco más tensas en este ambiente lo irónico de todo este punto compa 8 es que con los con los con los con los con los jefes nunca ni un detalle ni un detalle nunca hay detalle nunca hay detalle con lo con lo que realmente te imaginas que puede pasar algo nada nada una felicidad al contrario todo bien regresa bien contento contento y cuajado y al día siguiente vas y llevas a tu familia a comer y a gusto bien a gusto a gusto todo y donde menos lo esperas es donde pues lo que no son meramente ahí es donde es el detalle y cuando menos esperas hay detalle es el detalle o sea sin ofender a nadie con respeto para todo mundo pero pero es la realidad es que a veces o sea se puede prestar en cualquier situación o por ejemplo cuando ya son los por ejemplo que te ha tocado convivir con los jefes ellos tienen todo el control de su gente y saben quiénes quiénes están en ese en ese lugar me imagino que por ejemplo para festejar un año nuevo es porque saben perfectamente quiénes van a estar y es un círculo muy cerrado que que no va a haber ningún extraño a lo mejor puede ser que los más extraños sean los músicos pero al fin de cuentas los músicos por ejemplo tú que ya habías tocado le habías tocado a los señores o por ejemplo los canelos en ese caso ni modo que no que no los conozcan pues entonces ya tienen el círculo bien cerrado que tienen todo bien controlado sin problema pues así es sí sí donde lo cabe para para concluir este rollo de las experiencias las periconas más fuertes en la cuestión musical si las más fuertes me ha tocado vivirlas fuera de un contexto de donde se puede imaginar donde se podrían pasar de los jefes pues de los señores exactamente oye mi compa Toñón ya me ha gustado que hayas venido te agradezco mucho que hayas que hayas te hayas dado esta oportunidad de y pues darnos la oportunidad de poder contribuir con esta audiencia que la gente está muy contenta porque pues la verdad conoce un poquito más de las experiencias en la música no 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 mi respeto compa 8 este la verdad yo miré los podcast de usted del compa Chuy y se me hizo una cosa impresionante muy respetuoso la manera de usted de trabajar de hacer los podcast es una manera para mí en lo personal yo soy muy delicado en 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 la cuestión de 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 mi vida privada de mi vida pública de tu vida laboral también también todo eso yo soy muy reservado siempre me ha gustado la privacidad mucho siempre he cuidado he tenido mucho tacto con ese con ese con ese rollo de hecho pues muchas personas incluso ahora que tengo el taller mecánico y eso este han sido empleados míos ni siquiera saben no no se imaginan pues que tú también te dedicas si o sea no se imaginan la magnitud de acá de los de la bronca o de los de los o de lo que uno conoce del ambiente siempre me ha gustado ser muy cuidadoso en ese sentido muy reservado no me gusta presumirlo ni andar así pero vi sus pocas y la verdad me llamó mucho atención porque son muy respetuosos no soy muy fan de yo de todo este rollo pero ya adentrándonos de cuando usted me hizo la invitación ya me clavé un poquito entra el morbo claro totalmente entra la la cuñita como dicen y ya miré a otros camaradas con todo respeto pero si los de usted se me hicieron muy respetuosos muy respetuosos no no te agradezco y pues no que te digo la verdad no es la primera persona que lo dice por ejemplo también le mando un gran saludo a mi compa Chuyo Los Canelos es lo mismo que me dice que también le han hecho invitaciones y es que también te voy a decir algo compa Toño cada cada podcast es diferente ¿no? y cada persona es diferente y aunque los podcasts pueden tocar de los mismos temas pero cada esencia es diferente pues y a mí también me gusta ver otro tipo de podcast ¿no? no nomás los míos yo consumo otros podcasts también pero cada quien tiene su esencia entonces yo no puedo venir a mostrarle a mi público a mis fans la manera en que yo no soy entonces de la manera que yo estoy platicando contigo así mismo platicamos la semana pasada en el estudio y pues así soy yo es la esencia y por ejemplo ahorita que dice que si se te sale una grosería a veces hay invitados que dicen disculpa la grosería no 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 o sea tú estás con todo el derecho de poder expresarte pero a lo mejor de la manera en que uno se expresa es que la gente lo toma así como más serio y eso me da gusto la verdad que le gusta la manera de ser de uno y también la gente la familia lo puede ver de cierta manera el contenido lo puede ver sin sentirse tan incómodos con las malas palabras o cualquier tipo de que no sea irrespetuoso muy agradecido yo muy agradecido compa compa Bocho porque la verdad es la primera persona que me ha dado las puertas a este mundo nuevo para mí prácticamente nunca he hecho yo un podcast pero si venía mentalizado y para mí si es un gran logro en mi carrera se puede decir porque pues esto queda queda para la historia totalmente queda para para la familia para los conocidos queda como lo vuelvo a repetir para la gente del pueblo que 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 los sueños si se cumplen que se motiven y y pues de alguna manera aportar algo positivo pues a algo positivo a a las personas que son seguidores y que les gusta este ambiente musical de la música regional mexicana así al fin de cuentas mira te voy a decir algo esto es entretenimiento y lo he dicho también en los podcasts cuando uno canta un corrido un corrido dura tres minutos ¿verdad? así es pero al momento de de platicar en un podcast estamos haciendo que un corrido dure una hora pues ahorita me explico ya hay más pormenores cuando miré el compa Chuy y cuando miré que duraba dos horas dije me dormí escuchándolo me dormí o sea lo puse te arrulló lo que te gustó y no no una chulada una chulada una chulada compa Chuy bien agradecido bien agradecido no 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 te agradezco a ti también la verdad plenamente agradecido contento y feliz feliz no compa Toño igual o sea y la gente la gente no sabe pero nosotros tenemos muchísimos años conociéndonos ya a veces alternamos en algunas ocasiones también juntos y esto es una biografía también que queda para tu gente para gente de tu pueblo tu familia tus hijos y de cierta manera es entretenimiento porque porque a la gente le gusta escuchar y conocer las pues las vivencias que uno tiene y es una manera diferente mi compa mi compa Toñone vamos a terminar gracias vamos a terminar me gustaría que le diera las redes sociales a la gente para que te siga Toño por favor ah si este redes sociales a ver en instagram ahí estamos como tuba tonich en instagram en facebook pedro navajas y pues son los que manejo en facebook y instagram y también para que la gente lo siga y toda la raza o sea ya conocen al compa al compa Toño todos los músicos pero de cierta manera se abre se abre un mundo de oportunidades también en internet porque te escuchan hablar la gente que pueda escuchar los discos con tuba de los canelos mi compa Toñone fue lo que grabó desde que estaba Pepe entonces para que vean la calidad de música y pues como tuve la tuba bien perrón ya vamos a terminar otro detalle con Juan Villarreal experiencia sin palabras me tocó grabar un disco con Don Juan ya para terminar no 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 dilo don Juan me mandó a comprar cerveza estamos en el estudio San Ángel me mandó por cerveza Don Juan y le dijo oiga tecate no no dice que tecate ni que la madre yo estoy en el pacífico y voy a tomar pacífico me dijo así dijo el viejo que tecate ni que tecate ni que nada a mí trájame el pacífico a Don Juan termina que es que es el disco con tuba que grabaron en el estudio San Ángel hay para que busquen los cachorros Juan Villarreal con tuba el compa Toñón y mi compa Eko Tomarindo y no he hecho la mano ahí de aportar ah es que el compa el compa Eko es buen amigo de Juan Villarreal que le mandamos un cordial saludo también estuvo en el podcast el viejo ándele no no y qué mal sin palabras aquí estamos a la orden muchas gracias mi compa Toñón esto fue un podcast más de su compa Bocho Ramos hasta la próxima